Iveco el camión te presenta el momento Iveco del deporte pasaron cosas este fin de semana que nos dieron ganas de empezar el programa antes los Juegos de Sur nos van a ir a toda la programación del canal ir acomodándonos a los eventos que por supuesto tendrán prioridad porque donde hay un deportista argentino siempre está Texas Sports a mi me encanta ver al deportista argentino compitiendo y acostumbrado a verlo en la pantalla de Texas Sports y bueno nos tocará a nosotros dentro de un par de semanas cuando comience el mundial que ocurra lo mismo digamos, por eso somos el canal del deporte argentino ahora pasaron cosas sin argentinos presentes como la final de la Champions del otro día que lo que nos llevan a... a pedirle perdón a Rossi, antes que nada quiero que este plantel le pida perdón a Rossi el arquero de Boca, porque por nada fue más cuestionado que ese burro que seguramente debe ganar 78 millones de libras por cuarto de hora 2 a 1 ¿no? y la... 2 a 1 sin margen de error ¿no? ¿cómo 2 a 1? si, solo 2 a 1 libra con el dólar no pichar una cosa ¿eh? no, pero no perdón Rossi uno más y... no, pero no si estuviera acá ¿qué pusiste en la tabole? a este no, Boca dos cosas primero, vamos a saludar a Horacio que está mirando seguro que está recuperando, está muy bien vamos Horacito ella quiere jugar el Mundial vale, Horacio vos me crees una cosa ¿qué? Horacio, lo operaron exitosamente el sábado a la mañana perfecto a la tarde vio la final de la Champions y el primer comentario que fue dinámica del que pensaba ¿con la pelota? no se le va a perder porque todavía no está bien porque es el comentario en el instituto que los reemplazos son bilardistas o sea, el nuevo corazón de Horacio tiene su principio bilardiano o sea, que prepárense que va a ser ahora y lo otro, muchachos sinceramente mirá que hemos visto situaciones en los años pero nunca vi nunca vi una final que se defina con tanta incidencia de un arquero cometiendo errores pero inconcebibles en la final del mundo 2002 Khan es responsable no, pero es un rebote no, pero es un rebote los rebotes en el fútbol hay un millón pero acá fueron dos y los dos para mí el gol de Benzema es infracción y para mí la lección está chequeado que no está chequeado que no a ver el contramonte no, no, no vos tenés que dejar que la requiero saque sí, no, pero no lo impedió él intercepta el paso no le impedió interceptó el paso no le impedió tenía mi oportunidad de pasar acá le pasó una de pelotudo ¿está me está mirando acá como que pero es como si se la tiró de la como también es pelada de Casemiro para mí lo piso lesionar más allá de los errores vieron que lindo que es el fútbol cuando hay 22 jugadores bárbaros adentro 21 no, no es eso y cuando lo van a presionar y no tiene lugar para acá y no tiene lugar para acá y la pisa a la pisa y se acomoda y juegan en 40 metros por un lado y en 40 que lindo que es el fútbol cuando pasan estas cosas ellos tienen me parece otra comprensión de las finales y de los partidos ellos los argentinos los argentinos creen que que hay que ganarla o es la muerte y ellos creen que hay que jugarla jugarla que tienen que jugarla bien a ganar porque eso hace que el juego sea cada más importante que la competencia el primero 30 el primero salaj el amigo el Liverpool lo había presionado y no le permitía jugar el tema es que cuando vos presionas yo creo que el Real Madrid dirigías que el Liverpool juega de esa manera no el Liverpool estaba cómodo en el partido lo que pasa es que Gastón hacer esa presión es un negaste físico muy grande que si vos no sacaste ventaja cuando lo estás consiguiendo posiblemente después te empeces a quedar lo que pasa es que hay un quien juega así muchos partidos y los sostienen a veces lo que pasa es que la lesión de Salah generó lo que le pasaría a cualquier equipo cuando parece tu estrella decís uy no sé qué era ventaja y el otro equipo dice uy menos mal y ganó sin Cristiano y ganó sin Cristiano como las dos finales con Atlético Madrid como las dos finales con Atlético Madrid no le voy a pegar yo lo que digo es que tiene un culo no no tiene un talento descomunal una condición física sobrenatural pero además tiene un tarro el día que se desgarra o se rompe la rodilla no podía más en una final de la Europa y sale no 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 salen los compañeros salva uno que ahora no va ni al mundial o sea hace dos años lo convierte en campeón un moreno de pelo largo que hoy no va ni al mundial no sabe ni cómo se llama Eder segundo primera final con Atlético Madrid no la tocó no la tocó quien lo salva Sergio Ramos Di María y Beyl correcta la final de la Copa del Rey famosa que él no jugó el Tata Martino en Barcelona quien gana sobre la hora Beyl que lo camina por encima a Bartra segunda final con Atlético Madrid quien lo salva Keylor Nava juega muy bien contra la Juventus es responsable de esa consagración y ahora de vuelta Beyl y que golazo y es el gol del año lo que digo es ¿por qué? porque está tocado por la varita no, no, no porque él porque a los nuestros y bueno y porque no tenemos un volante como Madrid no lo ven en jugar a Madrid y desean que haya nacido en, no sé en Barracas en Barracas en Córdoba en Santa Fe no sé en algún lado bueno, Martí te veo indignado con todo lo que pasó en la selección en estos últimos días te veo muy preocupado yo quiero decir que después de ver a Maluma con Colombia pudo decir una cosa creo que el presidente de Boca Angelici está todavía en Buenos Aires ¿y cómo le va a estar? le puedo pedir un favor tiene menos de 24 horas para llamar a Ginóbili y contratar algo de la NBA y hacer un show que trate de opacar un poco lo que nos ha tocado el vergonzoso el voluntarismo la hermosura pero el vergonzoso la vergonzosa imagen que hemos dado por ahora no estoy caliente y no voy a decir que se hace muy difícil justificar la presencia de gente procesada dentro de la cancha al lado de Messi entonces no quiero arrancar caliente quiero simplemente decir que ¿cómo podemos? tenemos que elegir una cancha y elegimos una cancha como la de Huracán que estaba a punto del proceso de resembrado como la de River pero como se dieron cuenta que jugaban que había otro deporte que se jugaba en cancha de Vélez y que iba a romper la cancha también no podemos elegir una cancha en el país del fútbol porque qué sé yo yo calculo que Uganda no debe ser el país del fútbol ¿no? que Venezuela tiene otros problemas pero que Argentina es la ciudad encima pero no importa esto es un chamus una mentira porque si queremos hablar del quilombo de Ritondo entre capital y provincia que casi se vuelve el micro muchachos son un papelón vamos a incluirnos porque por ahí yo si fuera un iluminado tendría que haberme ofrecido ante Tapia decir bueno yo me considero más idóneo que decir que los pibitos decir que los jugadores se prestaron a eso ¿a ustedes les parece llevar a Messi a un lugar donde estaba la tierra donde taparon todos los buracos? pero a ustedes les parece que nosotros tenemos que vender esa imagen ¿a ustedes les parece que hoy por hoy está peleando ya el técnico con el presidente de la AFA que uno quiere ir a ver al Papa que el otro le dice vamos a jugar un mundial no estamos de excursión no estamos haciendo una gira ¿qué hace la selección argentina acá en la Argentina? si vamos a concentrar en Barcelona ¿qué hacemos acá? si los jugadores no duermen en el predio si duermen son los que quieren quedarse no se quedan concentrados sino que quedan en libertad bueno que lo hagan en Europa eso ¿qué estamos haciendo acá en la Argentina? si después estando en Europa tenemos que ir a Israel o tenemos que ir a ver al Papa y después tenemos que ir a Rusia o tienen que ir a Rusia si quieren saquemos los pies del plato ¿por qué no podemos hacer nada bien? Tapia estaba con la cabeza y el camperón y dando indicaciones ¿no? ¿sabes que es lo primero que no puede hacer bien? para ver indicaciones que se ve que estaba disconforme y a vos te parece que el presidente de la AFA en vez de estar en un palco sentado si mirá ¿sabes que es lo primero que no se puede hacer la iniciativa a mi me pareció maravillosa nos pareció a todos maravillosos para los chicos es una experiencia inolvidable estuvo bien pensado y como dice Marcelo muy bien pensado mal ejecutado es esa la no nos cuesta la idea nosotros nosotros nos podemos seguir haciendo los giles y voy a decir otra mala palabra o vamos a decir la verdad ¿cuál es la verdad? hay una fuerte interna entre dirigencia y cuerpo técnico viejo ustedes no se dan cuenta no o soy el único que se da cuenta no quítamela no estoy en el tanto yo te la tengo que contar que uno quiere ir a Israel el otro no quiere que uno quiere hacer esta práctica abierta el otro no quiere que uno tiene que desafectar a un jugador uno tiene que desafectar a un jugador por una lesión y tiene que salir a dar la cara cuando el informe médico dice una cosa la esposa del jugador dice otra y el que tiene que salir a exponerse es el técnico Italia, España viene de jugadores amistosos que no quería jugar la visita del Papa ¿de quién es la iniciativa? ¿quién quiere? ¿quién no quiere? no están de acuerdo Marcelo los campos de entrenamiento en la AFA en el premio de Ezeiza que toda la vida fueron una maravilla bueno te comentan que no está 10 puntos como toda la vida y que el otro día Di María el mismo problema que tuvo Acuña en la cancha Huracán muy parecido a lo que le pasó a Di María el otro día se le trabó la rodilla entonces cuando los jugadores se entrenan poco en Ezeiza ¿sabes por qué se están entrenando poco? para no correr riesgo y es una picardía no puedo creerlo yo coincido lo que dice Marcelo el partido de la cancha de Boca habría que haberlo hecho el jueves pasado y los jugadores ya tendrían que estar en Europa ¿vos estuviste en Ezeiza Martín? si y te quiero decir algo no supiera pero vos estás en Ezeiza perdóname Martín estamos en Ezeiza estamos en Ezeiza 15 minutitos escueto pero podés ver la cancha una de las canchas tiene 11 canchas de Ezeiza a ver es verdad esto que cuenta Gastón que hay algunos futbolistas que sienten que el predio de AFA o la cancha de Ezeiza no están tan bien como en otro momento ahora yo no creo que hayan entrenado poco y no creo que tengan que estar todo el día concentrados de hecho en un país donde no hay una helada en un país donde no hay helada no hay nieve de hecho te digo esto los futbolistas están contentos con los entrenamientos que están haciendo porque le están metiendo mucha intensidad pensá que algunos terminan la temporada además hubo 5 futbolistas más mercados que la primera semana se entrenaron sin que salga la lista ahora ayer la imagen que se dio nosotros llegamos a las 8 y media de la mañana desde temprano transmitiendo con Teniseport 5 horas desde arriba porque nadie se dio cuenta de donde estaban los medios que normalmente siguen a la selección no importa la página de AFA y las cosas oficiales porque eso es otra cosa estábamos en la punta y enfocando el campo y el campo estaba pésimo tan mal estaba el campo que una iniciativa genial con la buena onda de los futbolistas con la buena energía del cuerpo técnico cuando Huracán fue víctima cuando Huracán fue víctima porque Huracán dijo yo recibo a la selección porque no había nadie que la podía recibir y en todo caso con un micro que se va sin dos jugadores Otamendi y Acuña ¿a dónde fueron esos futbolistas? a un centro diagnóstico de la avenida Córdoba a revisarse porque tenía miedo que Acuña tuviera algo grave Sí, espera Martín esto que estamos viendo de la cancha de Huracán de cómo estaba el campo de juego hace 15 días estuvo igual contra Boca Sí Pero está bien pero Huracán es víctima Huracán le dijo Pero claro Huracán tenía la alianza como la tenía Esto Caramanito comete el gol Hoy las canchas están mal todas siempre decimos que una de las mejores es la de Independiente y el último partido estaba mal River está mal porque primero que llovió mucho y segundo que es la etapa donde ya se la resiembra River tiene todo el césped levantado desde el jueves Bueno Boca también está mal A ver hay otras canchas y en todo caso Bueno en Boca se juega mañana Racing está mal Racing los últimos partidos Pero perdón tenía que ser de capital la cancha por el tema del operativo que después es cierto como marca Marcelo que ayer hubo mucha interna sobre quién se hacía cargo de llevar a la selección a la mañana había 500 policías en el 6 Incrible ¿Estamos hablando en serio todo esto? Sí Bueno evidentemente muchachos nos estábamos pateando en contra hasta en las cuestiones menores Sí Yo veo como que hay una crispación alrededor de la selección ¿Qué hubiera dicho Leo? ¿Qué hubiera dicho vos si Acunia seleccionaba? ¿Qué hubiera dicho si Acunia se perdió el mundial? ¿Por qué te parece que digo que no hay una comunión entre dirigencia y cuerpo técnico? Pero es evidente ¿Vos haces una pregunta? Si hubiera comunión ¿Sabes lo que hace el dirigente con el cuerpo técnico? Lo protege Le da las mejores condiciones a vida secundaria para entrenar ¿Te acordás la selección? ¿Qué es la mejor selección? Vos que sabes mucho selección ¿Cuándo fue el último mundial que ganamos? En el 86 86 ¿Vos te acordás una frase de Bilardo que es el técnico de esa selección? Las cuatro patas ¿Pero te acordás qué dijo cuando llegó a México a Argentina? Somos los primeros en llegar y los últimos en irnos Somos los primeros en llegar seremos los últimos en irnos Sí La última vez que Argentina ganó un mundial que ya pasaron tantos años Llegó 40 días antes del debut Llegó todo lo antes que pudo del debut porque justamente ¿Qué pasaba con esa selección? Había resistencia acá Mucha resistencia mucho cuestionamiento Bilardo temía que los sacaran de su lugar entonces dijo quiero estar lo antes posible allá porque ya no me van a sacar y además para tener tiempo de generar una cosa de grupo de equipo de estamos acá y yo creo que Argentina creía que iba a replicar un poco esa idea Martín siempre dice el poco tiempo que ha tenido San Paoli estos meses frenéticos en los cuales tuvo que concentrarse en ver de qué modo se iba a clasificar al mundial porque era una cosa que no estaba garantizada ni mucho menos esas urgencias después las lesiones finalmente que no puede entrenar nunca con los jugadores que quiere entrenar bueno una es que están todos en Rusia en donde van a estar en el mundial a triple turno a cuádruple turno todo el día juntos con los familiares yendo a visitar todas las tardes si necesariamente Martín ¿cuánto cobra Argentina por ir a Israel a jugar contra Israel? y el contrato es de casi 2 millones de dólares más los traslados de Barcelona a Jerusalén y de Jerusalén Moscú perdón que paga un millón ocho cincuenta qué condición puso que tiene por un partido y que más si en realidad el contrato es mucho más global hay un partido hasta la visita al muro de los lamentos pero si va a la selección pueden no ir al muro de los lamentos y si hoy a ver a ver por el contrato tiene que ir si si eso dice el contrato hoy o sea el contrato dice que no puede jugar Argentina y Rádio de Barcelona porque la selección tiene que ir al muro de los lamentos no, no, no el contrato del que te ofrece que a Israel lo que le deben gustar también debe ser la foto de los jugadores con Messi en el muro de los lamentos como tanto para claro entonces dice yo te pago un paro 8.50 y jugamos un partido los jugadores tienen que estar un día o dos días antes en Israel mira para ir al muro de los lamentos los futbolistas tendrían que llegar a Israel en el 7 ¿por qué? ¿el partido por cábala? no ¿te parece cábala dos millones de dólares? Juan ¿te parece cábala dos millones de dólares? no dos millones de dólares ¿tienes una cosa lograda? sí no, pará no vamos a hacer los giles toda la vida sí, es por cábala ¿qué tenemos que hacer con Israel? Gastón, no digas eso si te lo veas y si te lo veas y si te lo veas y si no cobras un peso va por cábala te estoy diciendo dos millones de dólares te parece poca plata Martín sí andá a chuparte el dedo pero pará, pará ¿qué por cábala? pero ¿qué por cábala de quién? ¿quién eligió el partido? dejá de explicar algo pará, dejá de explicar algo si Argentina fuera hoy Brasil que está ordenadito tranquilito la única preocupación que tiene es que Neymar llegue bien y bueno andá a ganarte un palo verde a cualquier país que sea que te ofrezca ese dinero para jugar un partido amistoso a 15 días del mundial o a 20 días del mundial ahora nosotros pensábamos yo pensaba que Sampaoli estaba muy ansioso en este tiempo previo al mundial para poder finalmente darle una forma a su equipo por eso está trabajando sábado, domingo y todos los días en AFA ahora había un partido pero no le molesta este partido a Sampaoli una cosa es el de Israel que claramente no lo hubieran elegido por traslado y además si todavía no se ha confirmado pero hay una parte de la dirigencia que sabe que está pendiente la visita del Papa si lo recibe o no el 3 o el 4 y obviamente Sampaoli no quiere recorrer el mapa ni los jugadores tampoco porque acá se tiene que previsar lo deportivo fíjate que para Israel va solo parte de la delegación el resto se va a un cubo te voy a contar debe ser una confesión muy grande y aparte lo voy a decir para esculparme y pedir disculpas a muchos a muchos programas y un montón de cosas nosotros nos vamos el viernes a mi no me dan los tiempos para hacer todo lo que tengo que hacer de acá al viernes nosotros nos vamos 47 días sabemos hace 6 meses venimos todos los días de la mañana que un día tenés que firmar una cosa acá que otro día tenés allá que otro día esto y tenemos que laburar aparte y hacer los mejores productos y generar rating y un montón un montón de cosas nuestras obligaciones ¿no? bueno hay un momento que uno tiene que decir mira vos justo fue el tema de comparación por allá con Luisito Pagani ahí cuando estuvimos en la clínica haciendo el aguento Horacio que era un poco ¿qué le dije? yo le dije a Horacio digo Horacio sacate porque yo perdí la tarjeta de débito y esos son a ver no es porque esté casado con una psicóloga son indicios que te va dando uno choca el otro pide una tarjeta de débito ¿por qué? porque tenés la cabeza en muchas más cosas el momento de la selección ameritaba después de todas las cosas que con el poco tiempo que Martín siempre hace el tachín tachín con eso era ¿ya estamos? bueno no entiendo por qué vinieron acá por un partido despedida que no le interesa nos interesa ¿para qué a nosotros? la despedida ¿cuál es la connotación de despedirse contra Haití? el cariño la gente en los últimos tres mundiales en los últimos tres mundiales para Argentina pero vamos a esto está bien bueno lo hubieran hecho antes la semana pasada ya ahora es tiempo de estar en el búnker que hemos elegido en la casa de Barcelona que van a ir a comer asado me imagino que debe ser más que un monoambiente donde vive Messi y que Messi un domingo le va a decir salimos un poco de donde estamos guardados acá comemos en casa Anto preparadas ensaladas esto pinpun y van a ir a comer una asada a casa de Messi o sea ¿ya dónde están? ¿están a cuánto? a cinco horas de Rusia están ahí ¿para qué estamos acá? para mostrar la cancha despeinada la de Boca fea la de Huracán la verdad no voy a la cancha del último partido de Boca y el último partido fue de una imagen ahí contra estaba funcionamiento bien desde el aspecto mal muy blanda me siguen con esto sí me siguen con esto esto no es su opinión o sí che no somos malabondas primero por ahí viste pero que ven todo mal ¿y qué quiere que diga? séguime porque cuando uno dice que no hay comunión entre dirigentes y cuerpo técnico y la responsabilidad es absolutamente de la dirigencia absolutamente de la dirigencia lo voy a decir con pruebas la Argentina se enteró el primero de diciembre y nosotros estábamos ahí que iba a tener que jugar en el mundial con Islandia con Croacia y con Nigeria ¿sí? ¿qué suelen hacer todas las elecciones del mundo incluso la Argentina en la historia? ¿los amistosos previos al mundial a jugarlos con quién? son con rivales que simulan esas oposiciones 23 de marzo primer amistoso contra Italia ¿a quién se parece Italia? a ninguno de los tres a Croacia a ninguno no tiene el pie en el medio estaba firmado desde hace tiempo y cobrado a nadie después vos venime con la excusa no, no, te estoy contando te agrego listo España a ninguno a España el mejor equipo intentan parecerse a España pero no España es una final voy a ser malo contra Italia jugaron los titulares jugó Mechado ¿cómo jugó? no sé bien jugaron es un equipo guardó alguno nos vamos a despedir contra Haití de la Argentina ¿a quién se parece Haití? a nadie a ninguno nos vamos a enfrentar con Israel a nadie ¿a quién se parece? son selecciones menores entonces ¿cuál es la facilidad o cuáles son las herramientas que le da la organización del fútbol argentino que está mejor que hace dos años gracias a Dios pero cuáles son las herramientas que le da al cuerpo técnico del seleccionado nacional para llegar con la preparación óptima a la Copa del Mundo que pasa cuando vas improvisando sobre la marcha porque el cuerpo técnico tiene un solo año porque si vos tenés un cuerpo técnico o un proceso trabajando posiblemente te puedas organizar distinto porque la comunión esa que vos decís que no hiciste la tenés que generar cuando vas improvisando todo sobre la cuando vos tenés necesidades no elegís vas al lugar donde te ponen más dinero en Argentina yo creo que está intentando acomodar algo pero todo es otra vez pero si un periodista que no juega la pelota o sea que no juega en el mundial que no que no tenemos la responsabilidad que tiene en ellos dijo un día basta hasta acá llegué que ¿dónde trabajo yo? ¿en Taze Sports? ¿dónde trabajo yo? ¿en Radio La Red? bueno de acá hasta que me voy y tengo que hacer esos dos laburos porque es mi mi obligación pero cortemos con el evento de acá con el evento allá al menos a mí que tengo que estar concentrado y leyendo los 190 y los estudios historiales ¿y estás preparándome para un mundial? ¿con quiénes jugaron Islandia y Croacia en marzo? ¿contra quiénes jugaron? contra Perú y contra México lo más parecido que hubiera en Sudamérica a ver con un rival sudamericano que va a jugar el mundial ellos suponen que nos vamos a parecer un poco al juego de Perú y en intentar tener la presencia de la cancha nos podemos parecer muy inhabilidoso y un más o menos nos podemos parecer los dos jugaron contra Perú los dos jugaron contra México nosotros jugamos contra dos selecciones era un error que Argentina repite mundial a mundial porque en la previa de los mundiales Argentina ha jugado partidos amistosos con equipos que no el protocolar de la despedida se juega siempre con un rival superfácil no porque en el 2006 jugamos con la gura nos tocaba contra Marfica a mí no me molesta un partido me parece bien que sea un rival fácil pero para que desean a vos no te molest a mí si me molesta el problema de la fecha a mí un partido cuando un rival desmotivante no me motivan de Marcelo Haití es un partido para encontrar un poco a los jugadores que no se lastime ¿y cómo salió Argentina? no, no la jugó contra Haití no jugó contra Haití pero la jugó la Argentina de Maradona jugó contra Haití hace un año ganó 4 a 0 está bien bueno, fenómeno a mí me parece no Ecuador le ganó 8 a 0 a Haití y Ecuador aparentemente venían de bailar los jugadores y de 3 días de jarana y ganaron 8 a 0 si descansaban un día me imagino pero no entendés que no es un fin deportivo el de mañana no debería serlo porque mañana vamos a conocer lo más aproximado a los 11 no, yo creo que no es más para mí Gastón mañana San Paoli si fuera por él y si pudiera contar con todos y cuando digo todos incluyo a Viglia a Otamendi y a Mercado más allá de que los 3 tuvieron molestias o lesiones diferentes o en algunas o en algunas o en algunas lesiones sí, pero Acuña se estudió y no tiene nada veremos si la rodilla la evolución la idea de San Paoli es poner a los 23 jugadores armar dos equipos 45 y 45 si es que puede no, está bien pero eso es 45 me imagino que va a poner juntos en los primeros 45 o en los segundos 45 a los que él supone van a ser titulares pero Gastón ¿quién te dijo que mañana va a estar el equipo del Mundial? ¿querés que te lo mencione? a ver si puede ser el equipo del Mundial a ver porque obviamente yo creo que arranca este equipo ahora de acá hay un abismo de días de entrenamientos ¿qué evaluación puede tener hoy San Paoli y Armani? dos entrenamientos ¿no crees que está en desventaja con respecto a los demás? tiene la de verlo atajar sí Leo pero es distinto entrenarlo yo creo que si en algún momento tiene chance de quedarse con el puesto será sobre titular no en el partido de mañana no no está dando el de mañana solo el de mañana arranca con más consideración caballero que a mano listo un titular Ansaldi suplente mercado vota Mendy dependiendo si está bien o también pero mercado de central ¿por qué? porque lo probó así en la semana y mercado no pudo trabajar con normalidad salvo las últimas prácticas que también jugó de cuatro preguntemos por qué vota Mendy y Taglia Facio Tagliafico Facio Tagliafico titular Lanzini Mascherano Lo Celso titular ahí faltaría Biblia falta Biblia Messi Di María Higuaín bueno es un equipo pero a ver Gastón es lógico porque Agüero estuvo en recuperación y además Higuaín trae el mejor peso de su carrera está flaco está fino esto no quiere decir que vaya a jugar Higuaín en el Mundial significa que va a probar once jugadores de acuerdo a lo que hizo en las prácticas y la segunda mitad mira ocho titulares así eh no sé yo creo que hay muchos puestos Juan yo creo que lo fantasia hay ocho titulares por lo que viene contando vos día a día está bien pero hay ocho titulares yo te digo que para mí hay muchos jugadores que se juegan el puesto en el 20 según el entrenador para no según el entrenador porque es una información de Martín caballero 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 no titular dale hoy está por encima de Armani hoy está por encima hoy está por encima para ti para ti titulares eso está medi titular evidentemente es fácil y tú te estás en la pilla yo pregunté porque en todos los medios veía que se replicaba una información que era que caballero estaba por arriba de Armani entonces se digo me parecía raro porque la verdad que Armani como viene jugando entonces se pregunté ¿por qué en todos lados sale que caballero no, no si ¿por qué? te pregunto entonces la respuesta es natural el último arquero titular que tuvo la sección argentina fue caballero y Armani nunca estuvo por respeto al que estuvo naturalmente arranca de una consideración más alta desde el nuevo ahora en el correr de los entramientos claro es una carrera que corren los dos a la par pero el puesto es tan disputa por eso le puede pasar a todos pero por respeto a caballero por eso no es titular dale si es titular Marcelo no, no, no para vos te la jugas hoy porque pañeana el entrenamiento Armani de aquí en más durante toda la preparación puede superarlo en la consideración y quedarse con el puesto eso es una verdad a medias bueno está bien porque la verdad que caballero nunca fue titular en la selección pero vos viste que número le dieron a pero fue elegido a una fue elegido antes para que le dieron a una con más no sé por qué para no darse a ninguno de los otros dos yo supongo que pichado tiene al dado Romero pero no para no darse a ninguno de los otros dos pero no entiende le dio la una al tercer arquero porque si le dara una más o menos se dio un indicio ¿está confirmado que Humana es el tercer arquero? sí pero les hago una pregunta cuando quieras todo su información hay una parte que no yo no voy con el ayuntamiento hay una parte que tiene que ver con la convocatoria cuando Argentina fue a jugar la gira contra España y con Italia ¿dónde estaba Armán en la consideración? por debajo de Caballero perfecto está bien pero también después del 14 de marzo Armán se metió en la selección ¿por qué atajó Caballero contra Italia y contra Italia lo querían ver y contra España porque se decidió pero Romero estaba disponible contra Italia y decidieron detajar a Caballero sí porque necesitaban verlo como también atajó Marquez 5 a Nigeria pero pará déjame que diga el razonamiento ¿no era titular Romero en ese momento de la selección? como en los últimos 10 años sí bueno ese titular Caballero nunca fue titular con redobo caballero nunca fue a lo que plantea Juan Pablo el puesto que tienen un titular o también Disfacio Italia Fico por ejemplo y el arquero todavía no está claro si Villa está bien vos sabés que va a jugar Messi naturalmente va a jugar Di María va a jugar entonces hay jugadores que si están bien y no pasa nada raro van a estar y hay otros que sí disputan su puesto a ver cuando terminó el partido con Ecuador muchos creyeron que Enzo Pérez era fija en el mundial y Enzo Pérez no está en la lista de 23 salvio que jugó ese día lateral al volante creíamos que iba a ser titular bueno es otro de los puertos que está en disputa o también de titular bueno armen el segundo equipo porque yo creo que si puede cambia a 11 porque Marciano preguntaba fallo titular la gráfico titular para hablar podemos arrancar caballero no es titular no sigamos no 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 Armani lo vio ya si no 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 entonces no no si está en disputa el puesto no correspondería ver a los dos para vos sí para el técnico pero perdoname vos crees que contra ti no pueden ver mucho Armani dale Gastón en serio vos crees que el partido con el activa también va a cambiar algo vos me lo atajó con Singapur no te lo pudieron ver tampoco y entonces para que lo pusieron tampoco vos me dejete si no ve vos me dejete desde tu lógica desde tu lógica como a uno lo vieron y al otro no deberían probar al otro para el cuerpo técnico no y es un puesto en disputa ahora Otamendi y Facio no 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 son titulares vos me estás convenciendo con palabras cuestiones que con los hechos demuestran lo contrario porque yo que hoy caballero está un paso adelante pero no se mienta para Martín para que si no no se entiende no se entiende deje que se pueda expresar algo en vez de saltar todo sensivo para que se entienda porque con Italia atajó caballero porque necesitaban verlo necesitaban verlo les gusta por algo lo convocaron por algo lo pusieron lo querían ver atajó muy bien perfecto ya lo habían visto ya lo habían visto bien el partido con Haití que es para despedirse de la gente y de paso todo lo que pueda jugar si vos crees que el puesto está en disputa y a uno de los que disputa ese puesto ya lo viste que correspondería gastón no existe Haití gastón no existe Haití gastón no existe Haití gastón pero era Italia el rival gastón mira hay jugadores por ejemplo si Messi hoy juega mal y Dybala la rompe en los entrenamientos va a jugar igual necesito ahora en el arco si hay una dieta pido un minuto pido un minuto gastón imagínate si fuera al revés si como dice Martín con dos entrenamientos contra Haití hoy Martín estuviera anunciando que ataja a Armani que estaríamos diciendo todos bueno Armani es el que va a la selección porque si llegó y con dos entrenamientos depende con que compañero juegue porque si vos tenés el 80% por favor dejame decir esto si vos tenés el 80% un equipo titular para jugar mañana entendés que el que va al arco es más titular ¿Quién dijo que el 80% titular? 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 Yo todo titular ¿Pero por qué haces tu razonamiento extensivo a Sampojo? ¿El lateral derecho o no es titular? El centro delantero todavía no es titular porque abuelo lo están esperando que es el titular entiendo que Iguaina parece como reemplazo el resto son todos titulares pero Juan Pablo Sampojo no tiene por qué pensar que vos Sampojo no tiene por qué pensar No, pero vos me estás diciendo que piensas de una manera hasta que de golpe vos te contradecís Yo te estoy contando que el puerto arquero es uno de los que está en disputa por ejemplo el puerto también no está en disputa si no pasa nada ¿Quién juega mañana? ¿Vos sabés quién es el 9? Gastón, ¿sabés quién es el 9 de la selección? ¿Para vos sabés quién es el 9? Hasta hace dos meses Agüero Bueno, ¿y vos qué crees? Porque mañana juega Iguain de entrada y el segundo tiempo lo juega Agüero Iguain está por encima de vos No, es porque viene una lesión Si van a jugar 45 minutos cada uno Lo mismo va a pasar con el arquero No, yo te pregunto ¿Con quién juega Messi? Porque si Messi no juega los 90 minutos ¿Con quién comparte cancha Messi los 45 minutos que esté en la cancha? Perdón ¿Con Iguain? Esta es toda la prueba ¿Esto se tiene ese titular? Gastón Esta es toda la prueba que se va a hacer Marcelo, sígueme No consigo Para, para, para Para, para, para Escuchen ¿Vos con quién querrías ver a Messi? ¿Con los suplentes o con los titulares? Con los titulares Si Messi juega 45 minutos como sería el ideal para el entrenador argentino Sí Y lo comparte esos 45 minutos con Iguain y no con Agüero ¿Quién supones que es el 9 de titular? Yo supongo que es el Kun Agüero pero que como viene una lesión a lo mejor ¿Pero juega los otros 45? ¿Bajo los otros 45? Claro Entonces Iguain va a ser el titular y Agüero es suplente ¡Qué rápido que sea! No, es que a los muchachos faltan 20 días para el Mundial Ustedes, en serio les hago una pregunta ¿Ustedes creen que vale más? Pero tú con ese criterio ninguno tiene esta pregunta Pero escuchame la cosa Martín No, no, no Que jamás se dé esta pregunta Yo ya los escuché a todos Les escuché a todos Les quiero hacer una pregunta a Antonio y al resto Lo veo Vite, en el horizonte ¿Lo ves venir? ¿Qué lo ves venir? La acción trae al busito O sea Hay cosas que caen de maduro Es 2 más 2 Como decía Maradona el agua caliente ya está inventada Es 2 más 2 Nosotros podemos buscarle con palabra acomodar No, porque en realidad está definiendo Hay cosas que evidentemente no están del todo definidas pero sí hay Un principio de intención Vamos a Martín a lo que vas a plantear Muchachos Vamos a poner las cosas sobre un tamiz de realidad Primero bajemos un poco la carga esto es una tragedia porque viste tranquilidad serenidad vamos a poder jugar un partido lindo tratar de hacer muchos goles que hagan goles todos los jugadores que yo sea compañero que yo en este momento que en este momento tenga que escuchar que vos pidas tranquilidad mañana arrancamos con sopa sin sal Un poquito Bueno, sopa sin sal nos vendría mal todo el mes en Rusia nosotros dos Y a los tres Entonces, así vamos así Lo segundo no sería para nada descabellado para nada no sería una locura una tragedia universal ni habría que internarlo en un neuropsiquiátrico a San Paoli Ojo con lo que vas a decir Si ataja a Caballero al Mundial y no a Armani y si juega de nuevo Higuaini y no a Güero o sea, no es una barbaridad Ahí cagamos te acompañan con el arquero No, pero no no estamos bueno es una barbaridad es una barbaridad de nuevo juega Facio y no juega bueno que le pasó pero ¿por qué no entendemos que dentro del libro dentro del libro hay un capítulo que es una cosa en técnico que no está definido ¿por qué no lo entendemos? Yo sé para qué quiero mirá ¿sabe para qué quiero que los jugadores estén en Europa? para por la duda que no ande el Roku y no tengan la posibilidad de vernos pero ahora no hay chance que no nos estén viendo pero otra vez arrancamos el Mundial o sea, de la misma manera porque yo salgo que leo mañana fue el otro partido eso es lo que están queriendo ahora entender que Higuaín que Higuaín lo superó a Güero pero lo que lo entienden es que hay un 50% de posibilidad de que juegue Higuaín y 50% de que a Güero y que a Güero está sano y a Güero no ahora le voy a hacer una pregunta a Güero perdón a Güero está sano pero está recuperando en tal caso ¿en qué momento Higuaín superó a Güero? salvo que vos me digas yo preguntaría al revés ¿en qué momento vos eres o por Higuaín? ¿yo jugo no con la selección? le puedo hacer una pregunta le puedo hacer una pregunta Gastón te quiero hacer esta pregunta el partido por Rusia en Nigeria se lo eligió como titular y después se lecieron pero no convivieron en el ciclo Sampaoli porque cuando estuvo uno el otro no estuvo te quiero hacer yo creo que mañana lo ideal ya que hay tantos lesionados le doy una idea al técnico argentino una idea Jorge ¿dónde estás? doy una idea mañana cambia todo el equipo todo de primer tiempo a segundo salvo al 10 sigamos sin aprovechar entonces vos te das el tiempo para verlo con Lanzini y para verlo con Higuaín porque no lo pudiste ver con Lanzini frente a Italia y en el segundo tiempo lo ves con Pavo y con Agüero pero vos te pensás que Sampaoli no lo ve Gastón entonces que juega vos te pensás que no lo ve todos los días en Ezeiza vos crees que vale más un partido con Haití por más que tenga el marco de 50.000 personas en serio vos crees que tiene más importancia por más que sea en el marco de 50.000 personas un partido amistoso que Acuña contra Tagláfico que Salvio contra Lanzini no si me parece más importante lo de mañana de ninguna manera de ninguna manera y te digo hay otro partido más en Israel porque si después con Israel hace al revés pone los 11 segundos y después juega con los 11 segundos y después juega con los 11 segundos y después juega con los 11 segundos ah no pero entonces a Tajarmani porque vamos cambiando según cualquier cosa no pero pasa por la mayoría de los nombres si es el equipo de imitar y 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 imitar Armani lo trabajó tres días pero a ver ¿de qué estás discutiendo? ¿lo quiere ver? es lógico yo creo que esto fue el problema el titular de caballero en la selección argentina ahora ahora lo que se decía en la selección lo que decías vos era que el titular era Romero sí era el dueño del puesto y en todo caso lo tenía que la lección de Romero abre abre una discusión sobre el arco que no existía supuestamente la formación oficial y ahora te digo 50 y 50 quiero hablarle a Agüero quiero Agüero quiero hablarle a Romero para mí me parece un pibe sensacional lo que no quiere decir que yo esté de acuerdo con el manejo de su carrera qué irrespetuoso va a decir un tipo de la carrera de Romero va a decir cómo un periodista le va a decir que no está de acuerdo con su carrera y no estoy de acuerdo pero a él no le ha ido más no se la estoy cuestionando porque hizo no al contrario bueno yo hubiera actuado de otra manera yo hubiera actuado en grandes clubes ahora también Sergio como es un pibe tan noble muchas veces ha caído en la trampa esta es decir y los periodistas inventan o dicen algunas cosas Romero vino a la Argentina se lesionó no habló su señora puso un tweet no lo de Instagram del día de ayer tirándose contra la mujer de Messi de Antonella Rocuzo que era mentira eso ¿sabes que eso me pareció lo más descabellado de los últimos años? pero por eso ya la mujer de Messi para entonces si es verdad que no lo negó es lo que puso en Twitter acerca de lo rápido que lo limpiaron que yo coincido con la esposa con la esposa de Romero entonces lo que digo que si queremos una mejor selección y queremos una selección unida también con el periodismo porque yo sé que a veces ustedes no lo sienten pero lo expresan así vamos a estar todos unidos ese tipo de cosas querido Sergio vos no te podés venir lesionar aparentemente enojarte y desilusionarte irte y no hablar porque yo podría decir que vos lo querés cagar a trompadas a San Paoli porque no te aguantó y vos dirías no dijeron una locura pero yo también tengo ganas de decir que le diste un abrazo y le dijiste gracias Jorge lo entiendo pero tampoco podría decir eso entonces que muchas veces cuando ustedes no hablan dan se puede conjeturar de buena leche o de mala leche con buena intención o con mala intención si estás enojado y por ahí tenés que decirlo hay que poner algún día la bola sobre la mesa y decir la verdad estoy recaliente pero no porque no tenga guapesa a Romero porque yo creo que Romero hoy sabe por qué no habla para que vean que no intento ser contradictorio pero explicarle a los jugadores que no saben nada de periodismo y nosotros algo de fútbol sabemos que no es así porque hoy vamos a conjeturar todo vamos a conjeturar hasta que sacó un arma y entonces le tiró un tiro a San Paoli y San Paoli saltó el tiro ese entonces muchachos uno tiene una responsabilidad a veces y la responsabilidad es me bajaron de la selección habló mi mujer hoy no me enteré a la mañana a la madrugada que abandonó el país Romero y capaz que se fue no está más en la Argentina no está en la Argentina pero capaz que fue operar no está bien pero tiene que hablar alguien no está en un club privado está en una selección y él tiene que llamar a decir yo me voy la verdad me voy si estoy enojado me lo guardo para mí si me tenían que haber esperado me lo guardo para mí yo quiero que Argentina sea campeón del mundo fenómeno ahora cuando vos te vas y lo único oficial en referencia a vos es lo que yo coincido con Ilana Garcio que no lo aguantaron que no lo esperaron si es que era arquero titular porque tuvo un tratamiento de tercer arquero para el cuerpo técnico o para la dirigencia entonces yo digo muchachos hay que hablar y contar las cosas el testimonio de Buffon recién eliminado del mundial expone a cualquier protagonista que encuentre cualquier excusa para no hacer declaración Buffon de local eliminado por Suecia perdiendo el repechaje no yendo a un mundial tragedia deportiva para Italia el tipo enfrentó a la cámara llorando y habló después de eso ¿cómo explica? no estoy de humor para hablar es muy difícil hagamos la pausa cerramos hagamos la pausa que tenemos varios cortes gracias 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 y tuvo charlas con los jugadores BKHS volvió a tener funciones en el cuerpo técnico y por eso Aymar no va a estar como yo nunca lo tuve afuera BKHS de la selección Esteban sé que hubo clubes que se interesaron en él pero en la última gira acomodaba los conitos y trabajaba con los con los sparros y menos con los futbolistas por eso bueno ahí había perdido su cargo siempre ¿por qué has visto como algo despectivo como ver con yo estoy hablando de ese no lo digo porque se supone que una figura él era hay que entender que el entrenamiento crece ser pasó de darle indicaciones a Messi a trabajar con los sparros o sea tenía la función de ayudante de campo pero había perdido el cargo de ser la mano derecha de San Paoli en ese momento ¿hay una disputa con San Paoli? una disputa creo yo con algunos jugadores o temas en donde no concordaba cosas con algunos jugadores y después lo charló él con los jugadores y cuando San Paoli viajó por el mundo los jugadores creo que hasta pidieron por lo que he hecho ¿pero por qué San Paoli necesita de los jugadores para aprobar gente de suya? yo nunca venía a cosa igual en ningún cuerpo técnico jamás en la historia bueno a ver nunca venía a cosa igual que un entrenador tenga que pedir aprobación a sus dirigidos de la gente de su cuerpo técnico nunca lo vi perdoname pero nunca lo vi nunca lo vi no hay antecedente de eso lo que digo es después puedo preguntar es cierto que vos procurás como entrenador que la gente a la cual vos le vas a dar indicaciones te escuche con pero no hay nada más sagrado con un ambiente amigable quedan muy lejos o yo no sé profesor el técnico ¿no? profesor señor puede haber alguna cercanía o alguna afinidad en función de de la edad ¿no? en este caso no San Paoli es bastante mayor que los jugadores pero lo que hay es respeto por la investidura del entrenador un acatamiento de las órdenes del entrenador y si el entrenador te da lugar o si hay alguna diferencia importante para plantear con respeto ¿no le parecería hacer tal cosa? ¿hacer tal otra? ¿no le parecería que habría que jugar que podríamos que podríamos ser mejores si jugamos de esta manera? de parte de quien leo muy buena discusión muy buena discusión que si el entrenador es grande de verdad se sienta con el jugador y saber ¿por qué usted piensa esto? y se da un diálogo futbolístico que puede ser enriquecedor y después decide lo que le parece pero habiendo escuchado eso es un líder esto pasa pasa con los futbolistas y pasa también con los ayudantes de campo a ver BKSS ya no formaba parte del cuerpo técnico de San Paoli ¿ya no formaba parte? perdón cuando estuvo en Sevilla BKSS dirigía Defensa y Justicia lo vuelven a llamar porque lo creían capaz y con condiciones de aportar algo a la selección y BKSS deja de lado ser cabeza principal o cabeza de grupo y va a sumarse a la selección argentina la información es que el cuerpo técnico de San Paoli está armado él viaja a Rusia por supuesto como entrenador el ayudante de campo principal es Sebastián BKSS porque en algún lugar anunciaron que se iba antes de la selección cuando lo daban como técnico de estudiantes me escribió un periodista bien informado y me dijo ¿y si esperan un poquito? porque mirá que yo lo que hablé con Sebastián BKSS hace 10 días era que él no iba a dirigir un equipo acá en la Argentina bueno entonces ¿se acuerdan cuando le dije paremos paremos domingo a la noche porque claro paremos porque me está diciendo alguien que yo confío me está diciendo paren un poco porque lo mejor BKSS o no o otro club o se queda no sé porque Aymar se daba como que pasaba de ayudante de campo y no no parecía que era de técnico de S1-17 se iba ayudante de campo principal de San Paoli y San Paoli nunca había trabajado con Aymar obviamente Aymar es un tipo muy valorado lo quieren los futbolistas es un tipo claro para hablar pero recién se conoce con San Paoli el cuerpo técnico que va a viajar a Rusia es San Paoli como entrenador ayudante de campo principal Sebastián BKSS y después están Francisco Meneghini Matías Mana Lionel Scaloni Martín Tocali el profe Decio y por lo que tengo entendido hasta acá a Nicolás 10 lo vimos ayer ¿cómo? a Nico 10 lo vimos Nicolás 10 que es la mano derecha Sebastián BKSS ¿hay alguna selección que llegue después a Rusia que a Argentina? de toda la gran jugada mundial de las 32 ¿va a ser el último? ¿puede ser uno de los últimos? no el último no creo que sea no porque hay amistosos también el 9 el 10 Argentina llega a la madrugada del 10 porque el 9 a la noche viaja de Israel a Mojú son 3 horas 4 horas de viaje ¿que juega y se sube al avión? si en charter no descansan esa noche en Israel van directamente en vuelo charter te decía para terminarlo de Aymar ha caído bien estuvo en la gira lo que pasa es que para viajar a Rusia tiene que abandonar la categoría sub 17 un mes y medio y tengo entendido que Aymar no quiere dejar el proceso entonces por ahora salvo que haya un pedido expreso de alguien para que viaje Aymar no va al mundial de Rusia es un detalle pero como Gastón me preguntaba si porque además saber con qué herramientas yo vuelvo con las herramientas con qué herramientas va a contar San Paolo a la hora de la preparación de los partidos porque hasta donde me pude informar el cuerpo técnico desde enero le dedica una semana íntegramente a uno de los rivales entonces por ejemplo una semana es todo Islandia y es todo Islandia después a la semana siguiente es todo Croacia y al mes siguiente repiten una semana con cada uno de los rivales para actualizar cómo estaban sus futbolistas primero si Burson estaba después no estaba si había alguna novedad con algún otro convocado cómo le había ido en los amistosos de verano que fueron con el Sub-23 bla 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 bueno y así lo mantenían actualizado y lo tenían lo que pasa es que en ese trabajo se metían todos cuando te digo todos es hasta el último de los asistentes cada uno en su menester si se iban de CACES se iban ICO 10 se iban se iban todo el laburo hecho tenés que volver a hacerlo con los que vinieran nuevos bueno por eso me pareció importante sí pero a ver por lo que tengo entendido hoy la prioridad es la Copa del Mundo el Mundial después de la Copa del Mundo se verá qué camino sigue cada uno porque el contrato de San Paolo y son cinco años y tampoco es que es rescindible fácilmente recién puede haber una rescisión de común acuerdo en el caso de que alguno se quiera ir o de manera unilateral a partir de la Copa América del año que viene el viaje a Israel te complica perdés cuatro o cinco días de entrenamiento ¿qué es lo que nos sobra? ¿qué es lo que no nos sobra? o sea justamente si tuviéramos un equipo ya sentado que sabe cómo va a jugar que bueno pero me parece que hoy en día cada entrenamiento o cada día de trabajo no digamos cada entrenamiento cada día de trabajo es muy importante para la selección argentina para saber además a qué van a jugar porque yo no sé ¿ustedes saben a qué van a jugar Argentina? no yo no sé de palabra porque San Paolo lo dice pero no lo sé en cuanto a hechos reales no sé si es lo más importante lo que quieras no no decime con quién te digo a qué lo más importante es verlo que no es sostenible o sea vos no podés pensar que vas a tener la tendencia de la pelota el ciento por ciento de partidos eso no existe en el fútbol ni el Barcelona lo tuvo está bien pero lo que te quiero decir es que si vos es un equipo y lo ves seguido sabes cómo juega por lo que viste no es el caso no importa si lo vemos nosotros lo importante es que ellos sepan bueno el técnico está convencido de lo que quiere porque lo dice lo dice lo dice desde que asumió ahora el tema que no lo el dicho ha dicho hay la cancha la cancha la pelota los jugadores entonces digo él lo está viendo en la sala no vos lo que querés decir es una cosa cuando lleguemos a Rusia lo primero que van a hacer es periodistas de todo el mundo preguntarnos vení qué tal cómo le va cómo llega la selección no no a qué juega la selección que usted viene a transmitir no sé no sabemos y le va a preguntar pero no lo viste en los diez partidos que jugó no lo vi porque el encargado el encargado que tiene que de transmitirme es Martín Arevalo y número uno le digo al tipo number one se lo hablo en inglés elbo y traduce number one no no que va a unas lonas va sobre una avenida Riccieri donde pasa un mionca al lado y de ahí se cuelga y si logra televisar un poco ese momento el camarógrafo que se sale del reglamento del SAT y y hace una cosa indebida lo que hagan a pedo de la selección argentina mandan mandan una carta todo en inglés letter todo en inglés le va diciendo el tipo bueno entonces el tipo dice ah mucha dificultad bueno y a que juega según el Sevilla atacar ah pero con que juega ahora no sé no sé con que va a atacar pero ataca que con ese no es lo mismo Lanzini que Pavón o Pavón que Lanzini creo que alguna cosa creo que alguna cosa mentira no le mientas a la gente porque te vas a matar no le mientas porque ya hay una que se va a defraudar porque lo mandan al banco y pongan a otro ya uno se va a decir como me cago a mí me dijo te digo en casa de Dima y todo y resulta que para yo te voy a decir una cosa yo te digo que creo que una cosa es ir a la vaga de argentina a mí el que me diga a mí el que me diga que va a jugar con un solo nueve dale otra más Martín pero no sabemos quién es el nueve y una cosa es el otro Kun yo creo que la ronda la fase de grupos la va a jugar pero ¿por qué tenemos que tener especulaciones? y si pasamos va a cambiar y los tres partidos ayer vimos todo y los tres partidos los va a jugar de manera diferente y es lógico porque no es lo mismo Inglaterra y Croacia quien vio a noche a quien vio a noche a Boston Celtic contra vimos tres cuatro cuatro para una sportiva entero aquí juega a que juega saboreo escuchame aquí juega el equipo de LeBron James a darse la LeBron James y LeBron LeBron cuando quiere la pasada cuando quiere la Messi cuando quiere la pasada entonces cuando quiere la pasada para la palabra nosotros podemos ir a la pasada aquí juega Argentina nosotros podemos ir Argentina juega a darse la Messi no 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 podemos asegurarlo o sea el NDA que no deja nada LeBron al azar los deportes distintos son muy deportes de equipo en el que si vas a tener una seguridad ¿sabes que es lo que pasó estoy hablando que se sabe a que juega ¿sabes que pasó a hacer con LeBron? si va a traer para ver ¿sabes lo que pasó a hacer con LeBron? si es mucho más grande el terreno ¿sabes lo que pasó a hacer con LeBron? no es que se la daban y esperaban a ver que hacía LeBron se la daban y esperaban a ver que les pedía LeBron a los compañeros y LeBron decía venía a coordinar acá anda para allá te la tiro para allá dio 9 asistencias porque 9 la metieron dio 45 asistencias pasa que lo burro la metían la burro no diga ahora él tenía él tenía el recurso él es un burro lo que yo estaba planteando es que vos sabés a que juega el equipo a que juega no importa eso te lo tenés que explicar en la trayectoria del entrenador a que jugaba el Sevilla de San Paolo atacar no depende no a Barcelona no atacaba y eso te lo da vos podés responder a que juega un equipo cuando el equipo está consolidado y juega de una forma a que jugaba el Sevilla de San Paolo a que jugaba atacar bueno después contra Barcelona ponía un poquito de acudición me dejan hacer un anuncio una pausa a la vuelta Martín Arevalo va a decir si Guzmán va a jugar en Boca empieza la Copa Mundial de la FIFA y todo se vuelve increíble por eso Hisens presenta la promo increíble vos y 10 amigos pueden ganar pasajes entradas y esta día para ver la final en Rusia entra en www.hisensincreible.com y participa la promoción es sin obligación de compra válida entre el 3 de mayo hasta el 31 inclusive o sea hasta este jueves inclusive si querés más información consulta en www.hisensincreible.com va a ser el arquero de Boca en la Copa a partir de los octavos finales después de la pausa ockar a partir de los octavos finalmente Gracias. ¿Estamos hablando del 50% del pago? Pero no, no, yo pregunté eso, porque para mí Boca lo que trae es un jugador de selección. Ahora... Bueno, un jugador de selección, para el Mundial. ¿Cuesta es otro nombre para Boca? Cuesta es otro nombre que se mencionó, Gastón, bastante. Realmente incluso traté de averiguar de dónde venía el tema. Y por lo que tengo entendido, más allá de que es un jugador que pasó por la selección y demás, hoy Boca no cierra nada y no está en carpeta como prioridad. O sea, a mí es un jugador que me gusta. ¿Magaján se fue? ¿Confirmado? Magaján o lo venden en las próximas horas o lo venden. Y la oferta es muy buena. Casi 11 millones de dólares. Ahora, perdón, me quedé con algo, dijo Marcelo, que para él, si Boca va a buscar o buscar un arquero de selección. Por eso pregunté si bueno, si esa Argentina... Ah, no estaba fuera, fuera de la selección. Si esa Argentina, debería ser Romero. Porque más allá de que está lesionado, lo que viene a buscar Romero. Y si no hay que buscar en selección es de juego. Y si Romero no vino a la Comunidad, no vino a la Comunidad, no vino a la Comunidad. Por eso, yo trato a leer el pensamiento de MP que quiso tirar por lo bajo una carta. No, no soy de la que para mí. Siempre esa la Ramírez Rossi o un arquero de selección. Bueno, no necesariamente argentino. O no necesariamente argentino. O no necesariamente argentino. O no, no es que yo iba a dar la palabra. ¿Cómo se lo que se tiene? ¿Tema? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? acá, no sé, yo no había leído nada en el día de hoy, acá se habló de Cuesta y lo que cuesta es creer eso, eh o sea, yo creo que que Cuesta puede ser después de 4 o 5 frustraciones de otros jugadores bueno, hace 2 años estaba en la selección estamos totalmente desconcertados, creo que Boca ha conseguido algo nosotros los periodistas tenemos un desconcierto total acerca de cuáles van a ser los jugadores de Boca que va a comprar Boca pero es sencillo, mirá, buscan a Pizarro Gómez viaja a Italia a comprar a Gómez tratando de eliminar a una Pizarro se va los señores Marcino Palacios y Martín Arevalo nos sacan de este desconcierto busca un arquero, anota un arquero de selección o Rossi, dale un arquero de selección o Rossi, da con Rossi, da con Rossi igual necesitan Pizarro, Gómez y quién más Pizarro, Gómez y yo creo que busco un delantero de jerarquía ¿Quién? no, no, no tengo nombre Izquierdoz, no es alternativa de Gómez Izquierdoz es alternativa de Gómez Izquierdoz es alternativa de Gómez son siempre lo mismo apellido igual, ¿no? si, se disparó ¿y si se va a pavón tiene reemplazo en mente? pero ¿cuándo sabe que se va a pavón? y van a esperar a que termine un día cuando ejecuta la cláusula y con 36 millones de dólares ¿es lo mismo salida al supermercado? no, te van a pedir más no, no, pero es más difícil pero tenés más opciones y vos tenés un auto y vos tenés una porque vos acá compra antes porque no paga el paro a margecín yo quiero decirles que creo que Pizarro vuelve a Tigres por una cuestión que él elige jugar en ese equipo en México y que creo que incluso está en una construcción de una vivienda y tiene ganas de volver a un lugar en donde se sintió muy cómodo y... por eso, Boca quiere a Pizarro y no sería fácil para Boca y la última, cortita ¿Cardona completa la copa o se va ahora a Monterrey de vuelta? mirá, Boca tiene la opción por Cardona de ejecutar digamos, la opción de compra del préstamo en este momento y en diciembre a dos precios diferentes si lo compra hoy vale una plata si lo compra en diciembre vale más caro ahora, si bien un equipo y hoy lo quiere a Cardona aunque sea el mismo dueño de ese equipo tiene que romper lo que se firmó o pagarle a Boca una rescisión y yo creo que no debe estar ni en los planes ¿Pero Boca qué quiere? ¿Tengan a Cardona o no? está bien, pero Boca Boca con Cardona hizo un préstamo, Leo y porque por ahí no lo quiere comprar ¿Usted no lo quiere a Cardona? Boca en serio ¿Pero cuánto valdría comprarlo? 6 millones 6 millones de dólares yo tengo entendido que le tienen alta ¿Vos pagás 6 millones de dólares? ¿Pero cómo lo vas a pagar siempre por Cardona? pero igual Quilmes te lleva a Rusia al entrar a la selección del 7 de mayo al 3 de junio todas las Quilmes clásicas de litro que compres en el super o en autoservicios participan tenés que ingresar el código detrás de la botella en www.promoquilmes.com.ar podés viajar a Rusia o llevarte otros premios por supuesto no te quedes afuera con esta promo de Quilmes su última pausa ya venimos no te quedes afuera con esta promo de Quilmes no te quedes afuera con esta promo de Quilmes eso es lo que están queriendo dar a entender que Higuaín si alguno no interpretó que Higuaín lo superó a Agüero pero lo que lo entienden es que hay un 50% de posibilidad de que juegue Higuaín y 50% de que a Agüero y que Agüero está sano y Agüero no ahora le pasa a la pregunta Agüero perdón Agüero está sano pero está recuperándose una en tal caso en qué momento Higuaín superó a Agüero salvo no salvo yo preguntaría al revés en qué momento Agüero superó a Agüero si no jugaron con la selección le puedo hacer una pregunta le puedo hacer una pregunta Gastón te quiero hacer esta pregunta Rusia y Nigeria se lo eligió como titular y rindió mejor y después se lesionó y vas a titular pero no convivieron en el ciclo Sampaoli porque cuando estuvo uno el otro no estuvo te quiero así yo creo que Agüero fue suplente de Icardi en el ciclo Sampaoli yo creo que mañana lo ideal ya que hay tantos lesionados le doy una idea al técnico argentino una idea Jorge ¿dó estás? ¿ahí? te doy una idea mañana cambia todo el equipo todo todo de primer tiempo a segundo salvo al 10 claro sigamos sin aprovechar entonces vos te das el tiempo para verlo con Lanzini y para verlo con Higuaín porque no lo pudiste ver con Lanzini frente a Italia y como hizo y en el segundo tiempo lo ves con Pavo y con Agüero pero vos te pensás que Sampaoli no lo ves Gastón entonces que juega vos te pensás que no lo ves todos los días en Ezeiza vos crees que vale más un partido con Haití por más que tenga el marco de 50.000 personas en serio vos crees que tiene más importancia por más que sea en el marco de 50.000 personas un partido amistoso que Acuña contra Tagrafico que Salvio contra Lanzini no si me parece más importante lo de mañana de ninguna manera y te digo hay otro partido más en Israel porque si después con Israel hace al revés pone los 11 segundos y después juega con los 11 segundos primero vas a decir ah no pero entonces a Tajarmani porque vamos cambiando según cualquier cosa no pero pasa por la mayoría de los nombres pero vos entendés Juancito que ahora es la mayoría de los titulares Juancito Armani lo trabajó tres días tres días lo quiere ver es lógico yo creo que esto ¿cuál es el problema? el titular es caballero ahora y yo decimos nosotros que ahora a esta hora una 50 el titular es caballero es hora de pararse que normalmente trata de decirte las cosas cuando pasan y no tiro por tirarte digo no está definido hace 10 días para todos Armani era número opuesto y era el titular en la selección argentina ahora lo que decías vos era que el titular era Romero sí era el dueño del puesto y en todo caso lo tenía que yo no estaba en discusión la lección de Romero abre abre una discusión sobre el arco que no existía supuestamente la información oficial y ahora te digo 50 y 50 quiero hablarle a Agüero Agüero quiero hablarle a Romero para mí me parece un pibe sensacional lo que no quiere decir que yo esté de acuerdo con el manejo de su carrera que irrespetuoso va a decir un tipo de la carrera de Romero va a decir como un periodista le va a decir que no está de acuerdo con su carrera y no estoy de acuerdo creo que va a ser es así pero a él no le ha ido más no se la estoy cuestionando porque hizo no al contrario bueno yo hubiera actuado de otra manera yo hubiera actuado de otra manera en grandes clubes ahora también Sergio como es un pibe tan noble muchas veces ha caído en la trampa esta es decir y los periodistas inventan o dicen algunas cosas Romero vino a la Argentina se lesionó no habló su señora puso un tweet no lo de Instagram del día de ayer tirándose contra la mujer de Messi de Antonella Rocuzo que era mentira eso ¿sabes que eso me pareció lo más descabellado de los últimos años? pero por eso ya la mujer de Messi también entonces lo que si es verdad que no lo negó es lo que puso en Twitter acerca de lo rápido que lo limpiaron que yo coincido con la esposa con la esposa de Romero entonces lo que digo que si queremos una mejor selección y queremos una selección unida también con el periodismo porque yo sé que a veces ustedes no lo sienten pero lo expresan así vamos a estar todos unidos ese tipo de cosas querido Sergio vos no te podés venir lesionar aparentemente enojarte y desilusionarte irte y no hablar porque yo podría decir que vos lo querés cagar a trompada a San Paoli porque no te aguantó y vos dirías no, dijeron una locura pero yo también tengo ganas de decir que le dite un abrazo y le dijiste gracias Jorge lo entiendo pero tampoco podría decir eso entonces que muchas veces cuando ustedes no hablan dan se puede conjeturar de buena leche o de mala leche con buena intención o con mala intención si estás enojado y por ahí tenés que decirlo hay que poner algún día la bola sobre la mesa y decir la verdad estoy recaliente pero no porque no tenga guapesa a Romero porque yo creo que Romero hoy sabe por qué no habla para que vean que no intento ser contradictorio pero explicarle a los jugadores que no saben nada de periodismo y nosotros algo de fútbol sabemos que no es así porque hoy vamos a conjeturar todo vamos a conjeturar hasta que sacó un arma y entonces le tiró un tiro a San Paoli y San Paoli saltó el tiro ese entonces muchachos uno tiene una responsabilidad a veces y la responsabilidad es me bajaron de la selección habló mi mujer hoy me enteré a la mañana a la madrugada que abandonó el país Romero capaz que se fue no está más en la Argentina no, no está en la Argentina pero capaz que se fue a operar no está bien pero tiene que hablar alguien no está en un club privado está en una selección y él tiene que llamar a decir muchachos me voy la verdad me voy si estoy enojado me lo guardo para mí si me tenían que haber esperado me lo guardo para mí yo quiero que Argentina sea campeón del mundo fenómeno ahora cuando vos te vas y lo único oficial en referencia a vos es lo que yo coincido con Ilana Garcio que no lo aguantaron que no lo esperaron si es que era arquero titular porque tuvo un tratamiento de tercer arquero para el cuerpo técnico o para la dirigencia entonces yo digo muchachos hay que hablar y contar las cosas el testimonio de Buffon recién eliminado del mundial expone a cualquier protagonista que encuentre cualquier excusa para no hacer declaración Buffon de local eliminado por Suecia perdiendo el repechaje no yendo a un mundial tragedia deportiva para Italia el tipo enfrentó la cámara llorando y habló después de eso ¿cómo explica? no, no estoy de humor para hablar es muy difícil hagamos la pausa cerramos hagamos la pausa que tenemos varios cuartos chau Gracias. Gracias. ...y tuvo charlas con los jugadores, Becachese volvió a tener funciones en el cuerpo técnico y por eso Aymar no va a... Uno no quiere, que uno tiene que desafectar a un jugador, uno tiene que desafectar a un jugador por una lesión y tiene que salir a dar la cara cuando el informe médico dice una cosa, la esposa del jugador dice otra, y el que tiene que salir a exponerse es el técnico. Italia-España. Viene de jugadores amistosos que no quería jugar. La visita del Papa, ¿de quién es la iniciativa? ¿Quién quiere y quién no quiere? No están de acuerdo, Marcelo. Los campos de entrenamiento en la AFA, en el premio de Seiza, que toda la vida fueron una maravilla. Sí, un billar. Bueno, te comentan que no está a 10 puntos como toda la vida y que el otro día Di María, el mismo problema que tuvo Acuña en la cancha de Huracán, muy parecido a lo que le pasó a Di María el otro día. Se le trabó la rodilla. Entonces, cuando los jugadores se entrenan poco en Seiza, ¿sabes por qué se están entrenando poco? Para no correr riesgo. Y es una picardía. No puedo creerlo. Yo coincido con lo que dice Marcelo. El partido de la cancha de Boca habría que haberlo hecho el jueves pasado y los jugadores ya tendrían que estar en Europa. ¿Vos tuviste en Seiza Martín? Sí, te quiero decir algo. No, 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 no. escueto minuto. ¿Puedo ver la cancha? Sí, una de las canchas. Tiene 11 canchas de Seiza. A ver, es verdad, esto que cuenta Gastón, que hay algunos futbolistas que sienten que el predio de AFA o la cancha de Seiza no están tan bien como en otro momento. Ahora, yo no creo que hayan entrenado poco y no creo que tengan que estar todo el día concentrados. De hecho, te digo esto, los futbolistas están contentos con los entrenamientos que están haciendo porque le están metiendo mucha intensidad. Pensá que algunos terminan la temporada. Además, hubo cinco futbolistas más mercados que la primera semana se entrenaron sin que salga la lista. Ahora, ayer la imagen que se dio, nosotros llegamos a las 8 y media de la mañana, desde temprano, transmitiendo con Tenis Sport. Cinco horas desde arriba porque nadie se dio cuenta de dónde estaban los medios que normalmente siguen a la selección. No importa la página de AFA y las cosas oficiales, porque eso es otra cosa. Estábamos en la punta y enfocando el campo y el campo estaba pésimo tan mal estaba el campo, que una iniciativa genial, con la buena onda de los futbolistas, con la buena energía del cuerpo técnico. Pará, donde Huracán fue víctima, eh. Pará, donde Huracán fue víctima, porque Huracán dijo yo recibo la segunda elección porque no había nadie que la podía recibir y en todo caso con un micro que se va sin dos jugadores, Otamendi y Acuña. ¿A dónde fueron esos futbolistas? A un centro diagnóstico de la avenida Córdoba a revisarse porque tenían miedo que Acuña tuviera algo grave. Sí, esperá Martín. Esto que estamos viendo de la cancha de Huracán, ¿de cómo estaba el campo de juego? Hace 15 días estuvo igual contra Boca. Sí. Pero está bien, pero Huracán es víctima. Huracán le dijeron... Pero claro, Huracán tenía la alianza como la tenía. Esto Canamarito comete los goles. Hoy las canchas están mal todas. Siempre decimos que una de las mejores es la de Independiente y el último partido estaba mal. River está mal porque... ¿Por qué? Primero que llovió mucho y segundo que es la etapa donde ya se hace la resiembra. Esteban. River tiene todo el césped levantado desde el jueves. Bueno, Boca también está mal. A ver, hay otras canchas y en todo caso... Bueno, en Boca se juega mañana. Racing está mal. Racing en los últimos partidos estuvo... Pero perdón, tenía que ser de capital la cancha por el tema del operativo, que después, es cierto, como marca Marcelo, que ayer hubo mucha interna sobre quién se hacía cargo de llevar a la selección. A la mañana había 500 policías en Ezeiza. Es increíble, ¿no? ¿Está morando en serio todo esto? Sí. Bueno, evidentemente, muchachos, nos estaban pateando en contra hasta en las cuestiones menores. Sí, sí. Yo veo como que hay una crispación alrededor de la selección. ¿Qué hubiera dicho, Leo? ¿Qué hubiera dicho vos si Acuña seleccionaba? ¿Qué hubiera dicho vos si Acuña se perdía el Mundial? Me parece, que digo, que no hay una comunión entre dirigencia y cuerpo técnico. Bueno, pero es una cosa que no lo puedo entender. Pero es evidente. ¿Puedo hacer una pregunta? Si hubiera comunión... ¿Sabes lo que hace el dirigente con el cuerpo técnico? Lo protege. Le da las mejores condiciones a vida se corral para entrenar. ¿Te acordás cuál es la selección? ¿Qué es la mejor selección? Vos que sabes mucho selección. Sí. ¿Cuándo fue el último Mundial que ganamos? En el 86. 86. ¿Vos te acordás una frase de Bilardo, que es el técnico de esa selección? Las cuatro patas. ¿Pero te acordás qué dijo cuando llegó a México, Argentina? Somos los primeros en llegar y los últimos en irnos. Somos los primeros en llegar, seremos los últimos en irnos. Sí. La última vez que Argentina ganó un Mundial, que ya pasaron tantos años... Llegó 40 días antes del debut. Llegó todo lo antes que pudo del debut, porque justamente, ¿qué pasaba con esa selección? Había resistencia acá. Mucha resistencia, mucho cuestionamiento. Bilardo temía que los sacaran de su lugar, entonces dijo, quiero estar lo antes posible allá, porque ya no me van a sacar. Y además, para tener tiempo, de generar una cosa de grupo, de equipo, de estamos acá. Y yo creo que Argentina creía que iba a replicar un poco esa idea. Martín siempre dice, el poco tiempo que ha tenido Sampaoli, estos meses frenéticos en los cuales tuvo que concentrarse, en ver de qué modo se iba a clasificar al Mundial, porque era una cosa que no estaba garantizada ni mucho menos. Esas urgencias. Después las lesiones. Finalmente que no puede entrenar nunca con los jugadores que quiere entrenar. Bueno, una vez que están todos, en Rusia, en donde van a estar en el Mundial. A triple turno, a cuádruple turno, todo el día juntos, con los familiares yendo a visitar... Puedo hacer una pregunta luego, Martín, ¿cuánto cobra Argentina por ir a Israel a jugar contra Israel? Y el contrato es de casi 2 millones de dólares, más los traslados de Barcelona a Jerusalén y de Jerusalén a Moscú. Perdón. Y es relevante. Más, ¿qué pidieron? Más, perdón. Y es relevante para el fútbol argentino. El que paga 1.850.000, ¿qué condición puso? Que tiene que jugar un partido. ¿Y qué más? Sí, en realidad el contrato es mucho más global. Hay un partido, está la visita al Muro de los Lamentos. Pero si va al Muro de la Selección, ¿pueden no ir al Muro de los Lamentos? ¿Y sí? ¿Hoy? No, 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 no. El contrato tiene que ir. Sí, sí. Eso dice el contrato. Hoy. O sea, el contrato dice que no puede jugar a Argentina y a Israel en Barcelona, porque la Selección tiene que ir al Muro de los Lamentos. No, no, no. El contrato es el que te ofrece, que a Israel lo que le debe gustar también. Bien, debe ser la foto de los jugadores con Messi en el Muro de los Lamentos. Como tanto jugadores, ¿no? Claro, entonces dice, yo te pago un paro 850 y jugamos un partido. ¿Los jugadores tienen que estar un día o dos días antes en Israel? Mira, para ir al Muro de los Lamentos los futbolistas tendrían que llegar a Israel el 7. ¿Por qué? ¿Pero repartido por Cábala? No. ¿Te parece Cábala 2 millones de dólares? Juan, ¿te parece Cábala 2 millones de dólares? No, 2 millones de dólares. Ahora, yo quiero decir una cosa lograda. Sí, sí. Me enteré. Pero pará, no vamos a hacer los giles toda la vida. Sí, es por Cábala. ¿Qué tenemos que ir a Jóbala? Gastón, no digas eso. Es por Cábala. Y si no cobras un peso, vas por Cábala. Es por Cábala. Te estoy diciendo 2 millones de dólares. ¿Te parece poca plata? De paso saca plata. Martí, anda a chuparte el dedo. Pero pará, pará. ¿Qué es por Cábala? ¿Qué es por Cábala? ¿Qué es por Cábala? ¿Qué es por Cábala? ¿Quién eligió el partido? Dejáme explicar algo. Pará, dejáme explicar algo. Si Argentina fuera hoy Brasil, que está ordenadito, tranquilito, la única preocupación que tiene es que Neymar llegue bien. Y bueno, andá a ganarte un palo verde a cualquier país que sea que te ofrezca ese dinero para jugar un partido amistoso a 15 días del Mundial o a 20 días del Mundial. Ahora, nosotros pensábamos, yo pensaba que Sampaoli estaba muy ansioso en este tiempo previo al Mundial para poder finalmente darle una forma a su equipo. Por eso está trabajando sábado, domingo y todos los días en AFA. Ahora, había un partido... ¿Pero no le molesta este partido a Sampaoli? Una cosa es el de Israel, que claramente no lo hubieran elegido por traslado y además, si todavía no se ha confirmado, pero hay una parte de la dirigencia que sabe que está pendiente la visita del Papa. Si lo recibe o no, el 3 o el 4. Y obviamente, Sampaoli no quiere recorrer el mapa, ni los jugadores tampoco, porque acá se tiene que previsar lo deportivo. Pero, fíjate que para Israel va solo parte de la delegación, el resto se va a gocú. Martín, te voy a contar, te voy a hacer una confesión muy grande y aparte lo voy a decir para esculparme y pedir disculpas a muchos programas y un montón de cosas. Nosotros nos vamos el viernes. A mí no me dan los tiempos para hacer todo lo que tengo que hacer de acá el viernes. Nosotros nos vamos 47 días. Y sabemos 6 meses, que no va a volver. Sabemos 6 meses, venimos todos los días de la mañana, que un día tenés que firmar una cosa acá, que otro día tenés allá, que otro día esto, y tenemos que laburar, aparte, y hacer los mejores productos, y generar rating, y un montón de cosas, nuestras obligaciones son, ¿no? Bueno, hay un momento que uno tiene que decir, mira vos, justo fue el tema de comparación por allá con Luisito Pagani, ahí cuando estuvimos en la clínica haciéndole el aguanto a Horacio. Que era un poco, ¿qué le dije yo a Horacio? Digo, Horacio, sácate, porque yo perdí la tarjeta de débito. Y esos son, a ver, los que, no es porque esté casado con una psicóloga, son natural. El último arquero titular que tuvo la sección argentina fue Caballero. Y Armani nunca estuvo. Por respeto al que estuvo, naturalmente, arranca de una consideración más alta desde el nuevo. Ahora, en el correr de los entramientos, es una carrera que corren los dos a la par. Pero para iniciar, se le puede pasar a todos. Por respeto a Caballero, por eso no es titular, dale. Sí, es titular, Marcelo. No, no, no. Por encima de la consideración. Porque fañada el entrenamiento, Armani, de aquí en más, durante toda la preparación, puede superarlo en la consideración. Y quedarse con el puesto. Es una verdad a medias. Bueno, está bien. Porque la verdad que Caballero nunca fue titular en la selección. Pero vos viste qué número le dieron a... Pero fue elegido antes. ¿Para qué le dieron a la Unamán? No sé por qué. Para no dárselo a ninguno de los otros dos. Yo supongo que me ha dado dado Romero. Pero no. Para no dárselo a ninguno de los otros. Pero no entendés. No, igual. Le dio la Unamán al tercer arquero. Porque si le dieron a la Unamán al tercero, la Unamán al tercero, la Unamán al tercero, la Unamán al tercero, Más o menos, sería un individuo. ¿Está confirmado que Unamán es el tercero, el tercero? Sí. Pero les hago una pregunta. Cuando quieras todo el informe, hay una parte que no... Yo no voy con la convocatoria. Cuando Argentina fue a jugar la gira contra España y con Italia, ¿dónde estaba Armán y en la conciliación? Por debajo de Caballero. Perfecto. Está bien. Pero también, después del 14 de marzo, Armán se metió en la selección. ¿Por qué atajó Caballero contra Italia y contra... No, contra España. Contra Italia lo querían ver. Y contra España porque se le hicieron a Romero. Pero Romero estaba disponible contra Italia y decidieron atajar a Caballero. Sí, porque necesitaban verlo. Perfecto. Como también atajó Marqués 5 en Nigeria. Pero pará, dejadme que te diga el razonamiento. ¿No era titular Romero en ese momento de la selección? Sí. ¿Como en los últimos 10 años? Sí. Bueno, entonces el titular Caballero nunca fue. Titular con redobo. Caballero nunca fue. A lo que plantea Juan Pablo, el puesto que tienen un titular, o también Disfacio de Taglia Fico, por ejemplo... Creo que tiene razón Arevalo que hoy no hay titular. No, claro que no hay. El arquero todavía no está claro. Si Villa está bien, vos sabés que va a jugar. Messi, naturalmente, va a jugar. Di María va a jugar. Entonces hay jugadores que si están bien y no pasa nada raro, van a estar. Y hay otros que sí disputan su puesto. A ver, cuando terminó el partido con Ecuador, muchos creyeron que Enzo Pérez era fija en el Mundial. Y Enzo Pérez no está en la lista de 23. Salve, que jugó ese día lateral volante, creíamos que iba a ser titular. Bueno, es otro de los puestos que está en disputa. O también de titular. Bueno, armen el segundo equipo porque yo creo que si puede, cambia a once. Porque Marcelo preguntaba, fallo titular. Tagláfico titular. Para, brah, brah. ¿Podemos arrancar? Caballero no es titular. Sigamos. No, 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 no. Para, 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 para. No, no, no. Está en disputa. No, está en disputa. Si mañana fuera Islandia, no hay disputa. Si mañana fuera Islandia, no hay disputa. Yo si mañana fuera Islandia, no hay disputa. Yo si mañana fuera Islandia, no hay disputa. Contéstame. Me deja que te diga. Si mañana fuera Islandia. Pero no es mañana Islandia. No hay disputa. No hay mañana Islandia. En serio. ¿Cómo crees que el partido conectiva cambiara algo? Comana atajó con Singapur. ¿No te lo pudieron ver? Tampoco. ¿Y esto se para qué lo pusieron? Tampoco. Vos me dejiste, así lo ve. Vos me dejiste. Pero eso es desde tu lógica. Así lo ve. Mirá, desde tu lógica. Sí. Desde tu lógica. Como a uno lo vieron y al otro no, deberían probar al otro. Para el cuerpo técnico no. Y es un puesto en disputa. Ahora, Otamendi y Facio son titulares. No, no, no. ¿Cómo estás convenciendo con palabras? No, te estoy diciendo. La cuestión es que con los hechos demuestran lo contrario. ¿Por qué le decían, Gastón? ¿Qué caballero es titular? Que hoy Caballero está un paso adelante. ¿Qué caballero es titular? Está un paso adelante. Es la consideración del técnico. Pero no se mienta. ¿Qué caballero es titular? No puede cambiar, es otra cosa. A ver. No se mienta. Perdón, Martín. Para que si no, no se entiende. ¿Qué está que Caballero es titular? No se entiende. Deje que se pueda expresar algo en vez de saltar todos encima para que se entienda. Tampoco nos matamos. ¿Por qué con Italia atajó Caballero? Responderé. Porque necesitaban verlo. Necesitaban verlo. Les gusta Caballero. ¿Les gusta? ¿Les gusta? ¿Por algo lo convocaron? ¿Por algo lo pusieron? Atajó muy bien. Lo querían ver. Atajó muy bien. Perfecto. Ya lo habían visto. Ya lo habían visto. Bien. El partido con Etic, ¿qué es? Para despedirse de la gente y de paso... Y van a jugar todo lo que puedan jugar. Y van a jugar todo lo que puedan jugar. Bien. Si vos crees que el puesto está en disputa y a uno de los que disputa ese puesto, ya lo viste, ¿qué correspondería? Verá lo otro. Gastón, no existe Haití, Gastón. No existe Haití. Gastón, no existe Haití. No existe Haití. No, no existe Haití. No, no existe Haití. No, no existe Haití. Pero ahora estamos hablando del mismo. Pero en Italia el rival, Gastón. Mira, hay jugadores, por ejemplo, si Messi hoy juega mal y Dybala la rompe en los entramientos, va a jugar igual Messi. No, pero ahora... En el arco, sí hay una dieta. No, pero ahí lo demarca. Por favor, estoy... Pido un minuto. Pido un minuto. Pido un minuto. Gastón, imagínate si fuera al revés. Haití, hoy Martín le estuviera anunciando que ataja a Armani, ¿qué estaríamos diciendo todos? Bueno, Armani es el que va a la selección. Porque si llegó y con dos entrenamientos... Depende con qué compañero juegue. Porque si vos tenés el 80% del equipo... Pero te estoy diciendo que van a jugar Por favor, déjame decir esto. Si vos tenés el 80% del equipo titular para jugar mañana, entendés que el que va al arco es más titular que el otro. Pero ¿quién dijo que es el 80% titular? No, pero no hagamos nuestro razonamiento extensivo. Son todos titulares. Pero ¿por qué haces tu razonamiento extensivo a San Pablo? El lateral derecho no es titular. El centro delantero todavía no es titular porque abuelo lo están esperando, que es el titular. Entiendo que Iguaina parece como reemplazo. El resto son todos titulares. Pero Juan Pablo Sampoza no tiene por qué pensar... Sampoza no tiene por qué pensar... No, pero vos me estás diciendo que piensa de una manera. Vos me estás diciendo que piensa de una manera hasta que de golpe... No, yo te estoy contando que el puerto arquero es uno de los que está en disputa. Por ejemplo, el puerto también no está en disputa. Si no pasa nada, juega también. El puerto de Tariaháfico... ¿Quién juega mañana? ¿No está en disputa mañana? ¿Sabe quién es el 9 de la cuestión física? Gastón, ¿sabe quién es el 9 de la selección? ¿Quién es el 9 de la selección? Para vos, ¿sabe quién es el 9? Hasta hace dos meses, Agüero. Bueno, ¿y vos qué crees? Porque mañana juega Higuaín de entrada y en el segundo tiempo lo juega Agüero. Higuaín está por encima de vos. No, es porque viene una lesión. Si van a jugar 45 minutos cada uno... Lo mismo va a pasar con el arquero. No, yo te pregunto con quién juega Messi. Porque si Messi no juega los 90 minutos, ¿con quién comparte cancha Messi los 45 minutos está en la cancha? Perdón, esta es toda la prueba... Gastón, esta es toda la prueba que se va a hacer... Marcelo, seguime vos, porque... Para, 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 para... Escuchen. ¿Vos con quién querrías ver a Messi? ¿Con los suplentes o con los titulares? Con los titulares. Si Messi juega 45 minutos, como sería el ideal para el entrenador argentino. Y lo comparte, esos 45 minutos, con Higuaín y no con Agüero. ¿Quién supone que es el nuevo titular? Yo supongo que es el Kun Agüero, pero que como viene una lesión, a lo mejor... Pero juega los otros 45 minutos. ¿Va juega los otros 45? Claro. Entonces Higuaín va a ser el titular y Agüero es suplente. ¡Qué rápido que se hagan! No, eso es como... Muchachos, faltan 20 días para el Mundial. Ustedes, en serio, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que vale más? Pero tú con ese criterio que no tienen esta pregunta. Pero escuchame la cosa, Martín. Yo ya los escuché a todos. Los escuché a todos. Les quiero hacer una pregunta a Gastón y al resto. ¿Viste? En el horizonte, ¿lo ves venir? ¿Qué ves venir? Porque... La acción trae al... ¿Entendés? O sea, hay cosas que caen de maduro. Es 2 más 2. Como decía Maradona, el agua caliente ya está inventada. Es 2 más 2. Nosotros podemos buscarle con palabra, acomodar. No, porque en realidad está definiendo. Hay cosas que evidentemente no están del todo definidas, pero sí hay. Pero para el principio... Un principio de intención. Más allá, Martín, de lo que vas a plantear. Muchachos, vamos a poner las cosas... Sí. ...sobre un tamiz de realidad. Primero, bajemos un poco la carga. Esto es una tragedia, porque, ¿viste? Tranquilidad, serenidad. Vamos a poder jugar un partido lindo. Tratarse de muchos goles. Que hagan molestos los jugadores. Que yo sea compañero. Que yo en este momento... Que en este momento... Tenga, escuchá, que vos pidas tranquilidad. Es lo único que yo te diga. Mañana arrancamos con sopa sin sal. Claro. Un poquito. Bueno, sopa sin sal nos vendría mal todo el mes en Rusia a nosotros dos. Y a los tres. Entonces, así. Vamos así. Lo segundo. No sería para nada descabellado. Para nada. No sería una locura, una tragedia universal. Ni habría que internarlo en un neuropsiquiátrico a Sampaoli. Ojo con lo que vas a decir, eh. Si ataja a Caballero el Mundial y no a Armani. Y si juega de nuevo a Higuaín y no a Güero. O sea, no es una barbaridad. Ahí cagamos. Te acompañan con el arquero. No, pero no estamos cuestionando. No es una barbaridad. O sea, es una barbaridad. Pará, pará. No es una barbaridad. Es una barbaridad. De nuevo juega Facio y no juega... Iveco el Camión. Te presenta el momento Iveco del Deporte. Pasaron cosas este fin de semana que nos dieron ganas de empezar el programa antes. Los Juegos de Sur nos van a ir a toda la programación del canal. Ir acomodándonos a los eventos que, por supuesto, tendrán prioridad. Porque donde hay un deportista argentino siempre está Texas Sports. Ahí me encanta ver al deportista argentino compitiendo. Y acostumbrado a verlo en la pantalla de Texas Sports. Y bueno, nos tocará a nosotros dentro de un par de semanas cuando comience el Mundial que ocurra lo mismo, digamos. Por eso somos el canal del deporte argentino. Ahora, pasaron cosas sin argentinos presentes, como la final de la Champions del otro día. Que lo que nos llevan a... A pedirle perdón a Rossi. Antes que nada quiero que este plantel le pida perdón a Rossi, el alquero de Boca. Porque por nada fue más cuestionado que ese burro que seguramente debe ganar. 78 millones de libras por cuarto de hora. 2 a 1. ¿No? Y la 2 a 1. Sin margen de error, ¿no? ¿Cómo 2 a 1? Sí, solo 2 a 1. Libra con el dólar, ¿no? Pichar una cosa, ¿eh? No, pero no. Perdón, Rossi. Uno más y... Uno más y... No, pero no. ¿Qué pusiste en la tabla, eh? Este no, Boca. Dos cosas. Primero, vamos a hablar Horacio. Que está muy bien. Que se está recuperando. Está muy bien. Vamos Horacito. Ella quiere jugar el Mundial. Vale, Horacio. ¿Vos me crees una cosa? ¿Qué? Horacio lo operaron exitosamente el sábado a la mañana. Perfecto. A la tarde vio la final de la Champions. Y el primer comentario que fue... Dinámica del impensado. ¿Con la pelota ahí? No se le va a perder. Porque todavía no está bien. No se le va a perder. Porque es el comentario en el instituto que los reemplazos son bilardistas. O sea, el nuevo corazón de Horacio tiene su principio bilardiano. O sea, que prepárense quién va a hacer ahora. Y lo otro, muchachos, sinceramente, mirá que hemos visto situaciones... En lo largo de los años. Pero nunca vi... Nunca vi una final que se defina con tanta incidencia de un arquero cometiendo errores, pero inconcebibles. La final del Mundo 2002, Khan es responsable. No, pero es un rebote. No, pero es un rebote. Los rebotes en el fútbol hay un millón. Pero acá fueron dos. Es insólito, bastón. Para mí el gol de Benzema es infracción. Y para mí la de Casemiro... Está chequeado que no. No, no, no. Vos tenés que dejar que el arquero saque. Sí, no, pero no lo impedió. Él intercepta el paso. No le impedió. Interceptó el paso. No impedió. Tenía mi oportunidad de pasar acá. Le pasó una de pelotudo. Sí, sí, sí. Él me está mirando acá como que... Pero es como si se la tiró de la... Como también esperaba de Casemiro. Para mí lo piso lesionar a la rodilla. Vieron qué lindo que es el fútbol cuando hay 22 jugadores bárbaros adentro. 21. No, no es eso. Y cuando lo van a presionar y no tiene lugar para acá y no tiene lugar para acá y la pisa y la pisa y se acomoda y juegan en 40 metros por un lado y en 40... Qué lindo que es el fútbol cuando pasan estas cosas. Ellos tienen, me parece, otra comprensión de las finales y de los partidos. Ellos, los argentinos, los argentinos creen que hay que ganarla o es la muerte y ellos creen que hay que jugarla, jugarla, que tienen que jugarla bien a ganar porque eso hace que el juego sea cada más importante que la competencia. Bueno, primero, 30 Lígarbur. ¿Mintaduró Salaj? ¿Mintaduró Salaj, el amigo? No, pero no solo por lo suma otro mejor. El Liverpool lo había presionado y no le permitía jugar. El tema es que cuando vos presionás... Yo creo que es el Real Madrid dirige a sí. Yo creo que Liverpool juegue de esa manera. No, no, no. Liverpool estaba cómodo en el partido. Lo que pasa es que Gastón, hacer esa presión es un negaste físico muy grande. Que si vos no sacaste ventaja cuando lo estás consiguiendo, posiblemente después te empecé a quedar. Lo que pasa es que hay un quinto. ¿Vos lo seguiste a Liverpool en la temporada? Juega así muchos partidos y los sostienen a veces. Lo que pasa es que la lesión de Salah generó lo que le pasaría a cualquier equipo cuando aparece tu estrella. Decís, uy, no sé qué era ventaja. Y el otro equipo dice, uy, menos mal. Y Real Madrid ganó sin Cristiano. Y ganó sin Cristiano. Otra vez. Cristiano no tocó la pelota. Como las dos finales con Atlético Madrid. Como las dos finales con Atlético Madrid. ¿No le voy a pegar? No, no le voy a pegar. Yo lo que digo es que tiene un culo. No, no. Tiene un culo. Tiene un talento descomunal. Una condición física sobrenatural. Pero además tiene un tarro. El día que se desgarra o se rompe la rodilla, no podía más, en una final de la Eurocopa. Lo compañero lo salva. Y sale... No, no, no lo salen los compañeros. Salva uno que ahora no va ni al Mundial. O sea, hace dos años lo convierte en campeón un moreno de pelo largo que hoy no va ni al Mundial. No saben ni cómo se llama, Eder. Segundo, primera final con Atlético Madrid. No la tocó. No la tocó. ¿Quién lo salva? Sergio Ramos, Di María y Bale. Correcto. La final de la Copa del Rey famosa que él no jugó. El Tata Martino en Barcelona. ¿Quién gana? Sobre la hora. Bale, que lo camina por encima a Bartra. ¿Qué Bale? Bien. Ya está, ya pasó. Segunda final con Atlético Madrid. ¿Quién lo salva? Keylor Nava. Juega muy bien contra la Juventus, es responsable de esa consagración. Y ahora de vuelta, Bale. Sí. Y el arquero de Liverpool. No, y qué golazo, ¿no? Para, para, para. Y es el gol del año. Lo que digo es, ¿por qué? Sí, porque está tocado por la bolita. No, 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 porque él. ¿Por qué a los nuestros? Y bueno, ¿y por qué no tenemos un volante como Modric? ¿No lo ven en jugar a Modric y desean que haya nacido en, no sé? Barracas. En Barracas, en Córdoba, en Santa Fe, no sé, en algún lado. Bueno, Marcelo, te veo indignado con todo lo que pasó en la selección en estos últimos días. Te veo muy preocupado. Yo quiero decir que después de ver a Maluma con Colombia, puedo decir una cosa, creo que el presidente Boca, Angelisi, está todavía en Buenos Aires. ¿Y cómo le va a estar? Le puedo pedir un favor. Tiene menos de 24 horas para llamar a Ginóbili y contratar algo de la NBA y hacer un show que trate de opacar un poco lo que nos ha tocado el vergonzoso. El voluntarismo, la hermosura, pero la vergonzosa imagen que hemos dado. Por ahora no estoy caliente y no voy a decir que se hace muy difícil justificar la presencia de gente procesada dentro de la cancha al lado de Messi. Entonces, no quiero arrancar caliente. Quiero simplemente decir que cómo podemos, tenemos que elegir una cancha y elegimos una cancha como la de Huracán, que estaba a punto del proceso de resembrado como la de River. Pero como se dieron cuenta que jugaban, que había otro deporte, que se jugaba en cancha de Vélez y que iba a romper la cancha, también. No podemos elegir una cancha en el país del fútbol. Porque, qué sé yo, yo calculo que Uganda no debe ser el país del fútbol. Que Venezuela tiene otros problemas, pero que Argentina... Es la ciudad, encima. Pero no importa. Esto es un chamus, una mentira. Porque si queremos hablar del quilombo de Ritondo, entre capital y provincia, que casi se vuelve el micro. Muchachos, son un papelón. Vamos a incluirnos. Porque por ahí yo, si fuera un iluminado, tendría que haberme ofrecido ante Tapia. Es decir, bueno, yo me considero más idóneo que... Decir que los pibitos, decir que los jugadores se prestaron a eso. ¿A ustedes les parece llevar a Messi a un lugar donde estaba la tierra, donde taparon todos los buracos? ¿A la cuña? Pero, ¿a ustedes les parece que nosotros tenemos que vender esa imagen? ¿A ustedes les parece que hoy por hoy está peleando ya el técnico con el presidente de la AFA, que uno quiere ir a ver al Papa, que el otro le dice, vamos a jugar un Mundial, no estamos de excursión, no estamos haciendo una gira? ¿Qué hace la selección argentina acá en la Argentina? Si vamos a concentrar en Barcelona, ¿qué hacemos acá? Si los jugadores no duermen en el predio, si duermen son los que quieren quedarse, no se quedan concentrados, sino que quedan en libertad, bueno, que lo hagan en Europa eso. ¿Qué estamos haciendo acá en la Argentina? Si después estando en Europa tenemos que ir a Israel, o tenemos que ir a ver al Papa, y después tenemos que ir a Rusia, o tienen que ir a Rusia, si quieren saquemos los pies del plato. ¿Por qué no podemos hacer nada bien? Tapia estaba con la cabeza y el camperón y dando indicaciones, ¿no? ¿Sabés qué es lo primero que no pueden hacer bien? La indicación es que se ve que estaba disconforme, y a vos te parece que el presidente de la APA en vez de estar en un palco sentado... ¿Sabés qué es lo primero que no se puede hacer? Tiene que estar allá, porque la iniciativa a mí me pareció maravillosa. Nos pareció a todo maravilloso. Nos pareció bárbara, para los chicos es una experiencia inolvidable, estuvo bien pensado, y como dice Marcelo, muy bien pensado, mal ejecutado. No, no cuesta la idea. Nosotros nos podemos seguir haciendo los giles, me voy a decir otra mala palabra, o vamos a decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Hay una fuerte interna entre dirigencia y cuerpo técnico, viejo, ustedes no se dan cuenta. No. ¿O soy el único que se da cuenta? No, no estoy muy al tanto. Ah, yo te la tengo que contar, que uno quiere ir a Israel, el otro no quiere, que uno quiere hacer esta práctica abierta, el otro... Indicio que te va dando, uno choca, el otro pide una tarjeta de débito, el otro... ¿Por qué? Porque tenés la cabeza en muchas más cosas. El momento de la selección ameritaba, después de todas las cosas que con el poco tiempo que Martín siempre hace el tachín, tachín con eso, era... ¿Ya estamos? Bueno, no entiendo por qué vinieron acá. ¿Por qué se vamos? Por un partido despedida. Que no le interesa, nos interesa, ¿para qué a nosotros? ¿La despedida qué? ¿Cuál es la connotación de despedirse contra Haití? El cariño, la gente... En los últimos tres mundiales, en los últimos tres mundiales, para Argentina se... Pero vamos a esto. Señores. Está bien. Bueno, esperá, lo hubieran hecho antes el partido, la semana pasada. Ya ahora es tiempo de estar en el búnker que hemos elegido, en la casa de Barcelona que van a ir a comer asado, me imagino que debe ser más que un monoambiente donde vive Messi, y que Messi un domingo le va a decir, salimos un poco de donde estamos guardados acá, comemos en casa, Anto preparadas ensaladas, esto, pim pum, y van a ir a comer asado en casa de Messi. O sea, ¿ya dónde están? Están, ¿están a cuánto? A cinco horas de Rusia, están ahí. ¿Para qué estamos acá? Para mostrar la cancha despeinada, la de Boca fea, la de... ¿La de Boca está mal también? ¿Eh? La verdad, no voy a la cancha del último partido de Boca. Y el último partido fue... ¿Cómo estuvo? En una imagen ahí contra... Estaba, a ver, funcionamiento bien, desde el aspecto mal. Muy blanda. ¿Me siguen con esto? Sí. ¿Me siguen con esto? ¿Esto no es su opinión? ¿O sí? Che, no somos mala onda. Primero... Por ahí, viste, me decís, pero qué, ven todo mal. No, no, no. Marcelo, seguime. ¿Y qué querés que digamos? Seguime, seguime. Porque cuando uno dice que no hay comunión entre dirigentes y cuerpo técnico, y la responsabilidad es absolutamente de la dirigencia, absolutamente de la dirigencia, lo voy a decir con pruebas. La Argentina se enteró el primero de diciembre, y nosotros estábamos ahí, que iba a tener que jugar en el Mundial con Islandia, con Croacia y con Nigeria. ¿Sí? ¿Qué suelen hacer todas las elecciones del mundo, incluso la Argentina, en la historia? Los amistosos propios al Mundial, ¿jugarlos con quién? Son con rivales que simulen esas oposiciones. 23 de marzo, primer amistoso, contra Italia. ¿A quién se parece Italia? ¿A ninguno de los tres? A Croacia, pues. A ninguno. No tiene el pie en el medio de Croacia. Estaba firmado desde hace tiempo y cobrado, Gastón. A nadie. Pero después vos venime con la excusa. No, no, te estoy contando, te agrego. Listo. España. A ninguno. A España el mejor equipo. Intentan parecerse a España, pero no. España es una final. Voy a ser malo. Contra Italia. ¿Jugaron los titulares? ¿Jugó Mechado? ¿Cómo jugó? No sé, bien. ¿Jugaron? Es un equipo Mechado. ¿Alguno guardó? Nos vamos a despedir contra Haití, de la Argentina. ¿A quién se parece Haití? A nadie. A ninguno. Nos vamos a enfrentar con Israel. A nadie. ¿A quién se parece? Ah, son selecciones menores. Entonces, digamos, ¿cuál es la facilidad o cuáles son las herramientas que le da la organización del fútbol argentino, que está mejor que hace dos años, gracias a Dios, pero cuáles son las herramientas que le da al cuerpo técnico del seleccionado nacional para llegar con la preparación óptima a la Copa del Mundo? Las cosas que pasan cuando vos vas improvisando sobre la marcha, porque este cuerpo técnico tiene un solo año, porque si vos tenés un cuerpo técnico o un proceso trabajando, posiblemente te puedas organizar distinto, porque la comunión esa que vos decís que no existe, la tenés que generar. Cuando vos vas improvisando todo sobre la marcha, cuando vos tenés necesidades, no elegís, vas al lugar donde te ponen más dinero. Entonces, Argentina, yo creo que está intentando acomodar algo, pero todo es... Otra vez, otra vez, pero si un periodista que no juega la pelota, o sea, que no juega en el Mundial, que no tenemos la responsabilidad que tiene en ello, dijo un día, basta, hasta acá llegué, ¿dónde trabajo yo? ¿En Taze Sports? ¿Dónde trabajo yo? ¿En Radio La Red? Bueno, de acá hasta que me voy toca hacer eso, dos laburos, porque es mi obligación, pero cortemos con el evento de acá, con el evento de allá, al menos a mí. Que tengo que estar concentrado, y leyendo los 190 historiales, y preparándome para el Mundial. ¿Con quiénes jugaron Islandia y Croacia en marzo? ¿Contra quiénes jugaron? Contra Perú. Y contra México. Lo más parecido que hubiera en Sudamérica, a ver, con un rival sudamericano que va a jugar en el Mundial. Eso supone que nos vamos a parecer un poco al juego de Perú. Y en intentar tener la presa en la cancha, nos podemos parecer. Wiener habilidoso y un... Más o menos nos podemos parecer. Los dos jugaron contra Perú. Los dos jugaron contra México. Nosotros jugamos contra dos selecciones que no se parecen. Bueno, toca hacer un error que Argentina repite Mundial a Mundial. Porque en la previa de los Mundiales, Argentina ha jugado partidos amistosos con equipos que... Sí, pero a ver... Controcolar de la despedida se juega siempre y con un rival super práctico. ¿No te parece que estaba un poco...? No, porque en el 2.6 jugamos con la bola, no tocaba a Cota Marfil. A mí no es malesta, a mí no es malesta un partido. Dos Áfricanos. Me parece bien. Pero a Cota Marfilco... Bueno, sí, no tenía otro juego. Y me parece bien que sea un rival fácil y que les hagan goles. A vos no te molestas. A mí, si me molestas. El problema es la fecha. El problema es la fecha, Marcelo. A mí, un partido contra un rival desmotivante... No es desmotivante, Marcelo. Haití. Es un partido para mostrar un poco a los jugadores. ¿Jugó la Copa América Centenario? Que no se lastime ninguno. ¿Y cómo salió Argentina? No, no la jugó contra Haití. No jugó contra Haití, pero la jugó. La Argentina Maradona jugó contra Haití. Hace cuatro años ganó 4-0. Está bien. Bueno, fenómeno. A mí me parece... No. Ecuador le ganó 8-0 a Haití. Y Ecuador, aparentemente, venían de bailar los jugadores. Y de tres días de jarana, y ganaron 8-0. Si descansaban un día... Pero no entendés que no es un fin deportivo el de mañana. No, debería serlo, porque mañana vamos a conocer lo más aproximado a los 11. No, yo creo que no. Es más, para mí, Gastón, mañana San Paoli, si fuera por él y si pudiera contar con todos, y cuando digo todos, incluyo a Viglia, a Otamendi y a Mercado, más allá de que los tres tuvieron molestias o lesiones diferentes, o en algún caso no lesiones, Sí, pero Aguña se estudió y no tiene nada. Veremos si la rodilla le evoluciona. La idea de San Paoli es poner a los 23 jugadores. Armar dos equipos. 45-45. Si es que puede. No, está bien, pero esos 45, me imagino que va a poner juntos en los primeros 45, o en los segundos 45, a los que él supone van a ser titulares. Pero, Gastón, ¿quién te dijo que mañana va a estar el equipo del Mundial? ¿Querés que te lo mencione? A ver. A ver si puede ser el equipo del Mundial. A ver, dale. Porque obviamente, yo creo que arranca este equipo. Ahora, del Mundial hay un abismo de días, de entrenamientos. ¿Qué evaluación puede tener hoy San Paoli y Armani? Dos entrenamientos. ¿No crees que está en desventaja con respecto a los demás? No, tiene la... De verlo atajar. Sí, Leo, pero es distinto a entrenarlo. Yo creo que, si en algún momento tiene chance de quedarse con el puesto, será sobre... Para mí, mañana. ¿Titular? Sí, sí. No. En el partido de mañana... No, no estoy hablando de titular en relación al Mundial. No. No, está hablando el de mañana. Solo el de mañana. No, no, compañero. Arranca con más consideración, caballero, que Armani. Entonces, titular. Listo. Un titular. Ansaldi. Suplente. Mercado, Votamendi. Dependiendo si está bien... ¿Cuántos tirados de dos se presumen titulares? Pero Mercado de Central. ¿Por qué? Porque lo probó así en la semana y Mercado no pudo trabajar con normalidad, salvo las últimas prácticas, que también jugó de cuatro. Preguntemos, ¿por qué? Votamendi y Taglia. Facio. Mercado, Tagliafico. U, Votamendi. Facio, Tagliafico. Titular. Lanzini, Mascherano, Lo Celso. Titular, titular. Ahí faltaría... Viglia. Falta Viglia. Messi, Di María, Higuaín. Bueno, es un equipo... Arranca, Higuaín, no Agüero. Con Mayoletti. Tres suplentes. Pero a ver, Gastón, es lógico porque Agüero estuvo en recuperación y además Higuaín trae el mejor peso de su carrera. Está flaco, está fino. Esto no quiere decir que vaya a jugar Higuaín en el Mundial. Significa que va a aprobar 11 jugadores de acuerdo a lo que hizo en las prácticas y la segunda mitad, mirá. 8 titulares. Así, ¿eh? No sé, yo creo que hay muchos puestos, Juan. Yo creo que uno fantasea. Yo creo que venís contando vos, de 8 titulares, por lo que venís contando vos día a día. Está bien, pero... Acá hay 8 titulares. Yo te digo que para mí hay muchos jugadores que se juegan el puesto en estos 20... ¿Seguro el entrenador? Pará, no, no. ¿Seguro el entrenador? ¿Por qué seguro? ¿Y la información de Martín? Caballero. No, caballero. Pará, caballero no titular, dale. Sí, caballero. Hoy está por encima de Armani. Hoy está por encima. No, pero no. Hoy está por encima. Yo te... Pará, pará. Te interesa, está Mendy. Titular evidentemente es fácil y tú estás en la pica. Yo pregunté por qué en todos los medios veía que se replicaba una información que era que Caballero estaba por arriba de Armani. Entonces, me parecía raro porque la verdad que Armani como viene jugando, entonces pregunté. ¿Por qué en todos lados sale que Caballero? Porque lo eligió antes. Esperá, no, no. Sí. ¿Por qué? Te pregunto. Entonces, la respuesta es...